Gloria a Dios 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 nació, vino al mundo, nosotros también tenemos que nacer de nuevo todos los días para recibir la salvación del Señor que es gratis así que felicito a todos en este en estas navidades, que el Señor esté con ustedes, con su familia y con todos que vayan a compartir en este fin de semana, y bueno quiero dar uno un saludo a Cristian y a Maura, gloria a Dios se me están yendo las palabras gloria a Dios, a Cristian y a Maura que el Señor lo bendiga, a Sandra que está en Guatemala, que el Señor la bendiga a ella y a su familia, también a Carlos Tomás Castillo, ya me estoy aprendiendo los nombres, gloria al Señor aleluya a Rose Villarreal amén, gloria a Dios que está allá en Texas Rose, que Dios te siga bendiciendo, también a la hermana que está en el Bronx Daisy Cruz, gloria a Dios ella está siempre con nosotros gloria a Dios, aleluya y a todos los demás si ya Sandra está saludada, nunca se olvida, lo que es Sandra Maura y Cristian ahí siempre están, gloria al Señor que el Señor bendiga a todos los que nos están viendo, muchas gracias por su apoyo gracias por la sintonía ya veo que los videos se están viendo por varias personas, varios países y también tenemos un saludito aquí para Priscila Civil Al Alta Altibar Altibador Ay Priscila, perdóname por el apellido que el Señor te siga bendiciendo ella está en Alemania, ella está en sintonía ahí con nosotras Priscila, bienvenida y bueno me imagino que ya ha visto los otros videos y ya no ha conocido y es un gusto para mí poder saludarte en esta noche y especialmente que de Alemania es wow, para para mí, para mí es algo espectacular, que mire como nosotros aquí en un pueblito Newark, en los Estados Unidos en New Jersey, estamos llegando hacia Alemania, así que estamos llegando a través y a Argentina también, así que estamos abajo del país para el otro lado del mar, así que el Señor estamos más que bendecido por tener a Priscila aquí con nosotros, porque eso para mí es un empujón para seguir en adelante y seguir predicando y seguir aquí con mis pastores, seguir aquí en la lucha, en la brecha, como dice el Señor, hay que estar aquí para que esta palabra llegue y Priscila es un gusto saludarte y espero saludarte más y más y todos los días y más en los otros videos así que espero que te goces con nosotros y como siempre, si alguien quiere un saludo especial, puede escribir en la página, tenemos un grupo en Facebook, se llama Radio Mensajero de Fuego, está abriendo para el público, si quieren dejar un comentario, si quieren pedir una oración, petición, cualquier cosa, pueden escribir ahí, dejar su comentario, si quieren que lo saluden, también ahí pueden dejar su nombre, la petición, cualquier cosa, un comentario y vamos a saludarlo y también ponerlo en oración, aleluya. Y a todos los otros también que quieren ver todos los otros videos que hemos dado, los videos antepasados, pueden ir a la página www.radio mensajero de fuego.blogspap.com ahí van a poder ver los otros videos y la página también, gloria a Dios. También en esa página tiene la Biblia para leerla, así que quien no tiene Biblia o está en la computadora chequeando cualquier cosa, pueden entrar ahí y leerla y buscar la Biblia, gloria a Dios. Así que ya, ya saben, no hay, no hay excusa, no hay nada, no hay pretexto, para el Señor ahí está todo disponible, gloria a Dios. Y hasta aquí mi parte y agarren su Biblia que Leida va a leer la palabra en estos momentos, antes de pensar el estudio bíblico, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Para todo el Señor le bendiga. Santo, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Gracias a Dios, pues, por esta preciosa noche que, que verdaderamente Dios nos ha regalado una noche un poco fría, pero aquí estamos calientito. Amén. Para el Señor bendito sea Dios todopoderoso. Y le doy gracias a todos esos hermanos que nos están sintonizando y a la hermana nueva que se agregó hoy. También le damos gracias, le mandamos saludos desde aquí y también, pues, vamos también ahorita en la oración, pues, la vamos a poner a ella también en la, en la, en la oración para que el Señor la fortalezca y la bendiga. Bendito sea el santo nombre de el Señor. Y ahorita, pues, vamos a, sí, vamos también a ponerle la lista, añadirle a nuestro hermano Cristian y a algunos hermanos más que vengan a la mente, pues, los ponemos también en la, en la lista de oración. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Y a su nombre. Ah, estamos aquí, bendito sea Dios. Hermano, y a su nombre. Amén. Gloria. Santo es Dios. Sí, hermano, porque verdaderamente lo que la hermana estaba diciendo es muy importante porque en estos días de fiesta, de Navidad, de Nochebuena, y toda la gente está en un, en un entra y un sale, y muchas fiestas paganas, muchas cosas que no agradan a Dios, y se están olvidando en estos días de que verdaderamente a quien hay que buscar primero es a Dios, porque en estos días festivos, pues, la gente está comprando comida, comprándose ropa para lucir bien en la Navidad, para ir a visitar el hermano, los vecinos, hacer fiesta, pero la mejor fiesta que se puede hacer en estos días es una fiesta a Cristo Jesús, porque la fiesta de eso allá, eso es cosa pagana, eso es mundano allá, eso no nos toca a nosotros. La mejor fiesta que el cristiano tiene que hacer es alabar y glorificar a Dios Todopoderoso, que es el que nos ha mantenido en pie hasta aquí, hasta aquí nos ha guardado el Señor, y en esa fiesta que se le da al Señor, pues, se incluye dándole gracias al Señor porque nos mantiene en pie, nos mantiene en salud, y siempre agradecidos de Dios, porque hermano, la gente cristiana no puede estar compartiendo esta fiesta navideña, como se dice, porque en realidad, en realidad, en la Biblia, yo no sé si en la de ustedes, en la Biblia no especifica claramente que el Señor nació el día 25, pero a veces cristianos como que sí, como que le ponen que el Señor nació el día 25 de diciembre y la Biblia no le especifica, eso yo creo lo que la palabra dice, pero las personas de afuera, pues, sí lo celebran el 25, el nacimiento de Jesucristo, bendito sea Dios, pero se están olvidando, después que pasa la Navidad, de pedida de año y noche buena, entonces, ahí es que se acuerdan de que verdaderamente Cristo existe, pero en estos días se están olvidando del primero, que es el Todopoderoso, bendito sea Dios, así que hermano, no se turbe vuestro corazón y vamos a olvidarnos de esas fiesticas afuera, que eso no nos deja nada bueno a muchos, pues, le va a dejar, ¿verdad?, el bolsillito arrancado, no van a tener cuarto para pagar sus cuentas y sus cosas, porque uno se vuelve loco comprando, pero la mejor inversión que podemos hacer es esta, adorar a Dios y servirle a Dios, amén, gloria a Dios, bueno hermano, pues, vamos a leer la palabra y luego, pues, leo la lista de los hermanos que han pedido oración, amén, so, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas, Lucas 13, bendito sea tu santo y divino nombre, oh Dios Todopoderoso, gloria a Dios, para los hermanos que nos están sintonizando, pues, abran su Biblia en Lucas, capítulo 13, y vamos a leer desde el 18 hasta el 28, porque es bastante largo, bendito sea Dios, amén, gloria a Dios, amén, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por la ciudad y las aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra, nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de diente. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todo, perdón, ajá, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Bendito sea el santo nombre del Señor, hasta el 28. Así es que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidadito con, con esas cosas, con la bebedera, con la fiesta, con todas esas cosas, para que no, no, el Señor no nos excluya de, de ese, de ese llamado. Bendito sea el santo nombre de el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Vamos ahora, pues, a orar, pero vamos primero a mencionar los, los nombres que el pastor le ha puesto aquí, aquí dice saludar, saludos especiales y oración por fortaleza. Ok, vamos a saludar a nuestro hermano Carlos y vamos a orar también por él, porque yo sé que, sí, Carlos Castillos. Bendito sea Dios. También vamos a orar y a saludar a el general, ¿verdad? El mayor Wilfredo Olivares, en San Pedro de Macorís. Bendito sea Dios. Y el comentario que ustedes hicieron hoy, hermanos, hermano Carlos Castillo y nuestro hermano Wilfredo Olivares, nosotros lo apoyamos, estamos con ustedes, porque es verdad. Hoy en día nos está predicando el Evangelio como es. Hoy están torciendo mucho la palabra, ya no hay iglesia de sana doctrina. Así es que yo me uno con ustedes en ese pensamiento que ustedes dejaron escrito en la computadora, porque si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santo. No podemos estar ensuciando la palabra ni ensuciando el templo de Dios. Y yo los apoyo a los hermanos. Bendito sea Dios. Y a nuestro hermano Cristian. Bueno, pues Cristian, en victoria, porque el Señor te va a conceder la petición de tu corazón y te va a dar fortaleza, pero no te matribule mucho, muchachos, que eso no puedo. Santo el Señor. Gloria a Dios. Así que hermano, pues vamos a orar. Vive Dios para siempre en esta preciosa noche y luego pues el pastor tiene el estudio. Gloria a tu nombre, santo Dios todopoderoso, mi Dios, tú eres santo, lindo, precioso tú eres, oh Dios. Grande tú eres por los siglos y de los siglos, mi Dios, en esta hora. Oh Señor, te damos gracia, Padre, porque hoy en este día, mi Dios, aleluya, te damos gracia por este hermoso día que tú nos has dado, Padre, porque tú nos has dado salud, Padre, porque tú nos has permitido y nos has regalado, Jehová, un día más de vida, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Dios de poder. Siempre ponemos, mi Dios amado, tu nombre en alto, mi Dios, reverenciamos tu nombre, Jehová, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das, mi Dios. Gracias por este hogar, Padre de la gloria, que es tu casa de oración, Padre. Gracias te doy, Padre, por cada uno de esos hermanos que nos están sintonizando, mi Dios amado, aleluya. Todo lo que se han agregado, Padre, o en la, en la, en el internet, Padre Santo, para ver este estudio y este programa, Padre, aleluya. Te pido por cada uno de ellos, Dios de poder, oh grande tu nombre, y que tú sigas obrando en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Padre de la gloria, oh Dios de poder, Dios de bondad, que tú sigas ministrando, que tú sigas, Padre, aleluya, revelando, Padre, a tus siervos los profetas, Jehová, oh mi Dios, que denuncien el pecado, oh Padre de la gloria, toma control y dominio, Jehová, sí, mi Dios, oh Padre, oh Dios de poder, aleluya, porque hay que sacar el pecado fuera, aleluya, oh Señor, porque tú eres santo, tú eres santo, Dios mío, tú eres santo, oh gloria a tu nombre, tu palabra no puede ser ensuciada, Padre, tu palabra no puede ser torcida, Padre, oh Dios de poder, mira todos aquellos que la tuercen, Padre, oh Dios de poder, aleluya, que están haciendo, Padre, aleluya, cuentos baratos de tu palabra, Jehová de la gloria, bendito Dios. Sí, Padre, te adoramos en esta hora, Padre, te damos gracia, Padre, aleluya, por esa palabra, Jehová, aleluya, que ha sido plantada en esta noche, Jehová, aleluya, oh Dios de poder, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, oh Rey, oh porque tú eres santo, Dios, tú eres santo, Dios, y tú tienes tus ojos puestos alrededor de la tierra, Padre, tus ojos están mirando la tierra, Padre, oh Dios mío, mirando lo que acontece en las iglesias, Jehová, oh Dios de poder, alabanza, oh grande y maravilloso tú eres, alabanza, tío Rey, alabado, grande y maravilloso tú eres, oh Dios de poder, Dios de misericordia, extiende tu mano, Jehová, que tú tengas misericordia, que tú tengas piedad de este pueblo, Jehová, que tú, mi Dios amado, oh mi Dios, tú tengas misericordia, Jehová de los ejércitos, oh santo Dios, aleluya, mira, Señor, que en esta hora, Padre, han quitado tu santo espíritu, Padre, y han sentado, Padre, en tu lugar, mi Dios, al diablo, Padre, aleluya, oh santo Dios, te pedimos, Padre, que tú los perdones a todos ellos, Dios de poder, alabanza, tío Cordero, alabado, grande tú eres, límpialo cada día, límpialo, manifiesta tu gloria cada día, manifiesta tu poder en nosotros, aleluya, oh Padre, da la gloria, mira aquellos que tienen miedo, mira aquellos que están temerosos de hablar tu palabra, mira aquellos, Padre, que no se atreven, Dios de poder, oh Jehová, ay Señor, a denunciar el pecado, Jehová, oh mi Dios amado, alabanza, oh Padre, saca la luz del pecado, Jehová, saca la luz todo pecado, Padre, aleluya, que hay en las iglesias, saca la luz en los pecados que hay en tu congregación, Padre, aleluya, saca todo pecado, toda inmundicia, Padre, que hay en tus siervos, Padre, aleluya, oh mi Dios, porque tú llamaste para ser santo, para ser santo, mi Dios, te pedimos, Jehová, aleluya, en esta hora, Dios, aleluya, te pedimos en esta hora, mi Dios, Padre, por esos hermanos, mi Dios amado, que están sintonizando ahora mismo, cada siervo tuyo, cada sierva tuya, Padre, cada pastor, cada evangelista, cada profeta, cada misionero tuyo, que anda predicando tu palabra de verdad, Jehová, te pido que tú los bendigas, te pido que tú los guardes, te pido que tú los cuides, los protejas, del diablo, Padre, porque son atacados por el enemigo, Padre, oh mi Dios, porque el enemigo no quiere que ellos prediquen tu palabra, santa y pura como es, mi Dios amado, alabanza, oh mi Dios, aleluya, clamamos a ti, Padre, clamamos a ti, Padre, porque tú eres el rey de reyes, Señor de señores, aleluya, oh Dios todopoderoso, rey nuestro, salvación nuestra, aleluya, tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestra salvación, alabanza, alabando tu nombre en esta hora, Padre de la gloria, oh mi alma, lo adores, lo alabas, aleluya, oh Santo Dios todopoderoso, hay poder en ti, mi Dios, extiende tu misericordia, Dios, aleluya, sobre cada enfermo, sobre cada hermano que está tribulado, que está pasando pruebas, que está pasando tribulación, Dios, enviamos tu palabra, tu palabra de fortaleza, Padre, tu palabra de sanidad, sobre los cuerpos enfermos, sobre cada hermano que está sintonizando en esta hora, Padre de la gloria, enviamos tu palabra, tu palabra de libertad, tu palabra de fortaleza, mi Dios, sobre cada uno de ellos, mi Dios, mira sus peticiones, sus necesidades, Dios de poder, aleluya, obra, Padre, quita los obstáculos que hayan en tu pueblo, mi Dios, amado, aleluya, porque tú eres grande y eres maravilloso, mi Dios, amado, alabanza, oh gloria a Dios, oh Padre, te presento a Cristian, Padre, aleluya, y te presento a Maura, Padre, mira sus necesidades, Padre, mira, Señor, aleluya, fortaleza a tu hijo, Padre, fortaleza a tu sierva también, ayúdalo a que tomen decisiones correctas, Padre de la gloria, oh mi Dios, mira sus peticiones, Dios, mira mi Dios, amado, aleluya, dale fortaleza, ayúdalo, Padre, que ellos puedan superarse cada día en tus caminos, no permita, Dios, de poder, que el enemigo los señores, los ataje, Padre Santo, no permita que el enemigo los turbe, Padre de la gloria, él es tu hijo, Padre, él es tu hijo, hoy ella es tu sierva, Jehová, ayúdalo, bendícelo, bendícelo, prosperalo, fortalecelo, dale salud, Padre, Padre de la gloria, oh mi Dios, y en esta hora, mi Dios, aleluya, atamos, Señor, y reprendemos al devorador de las finanzas, en esta hora, Padre, ahora, enviamos la palabra, donde está Cristian, enviamos tu palabra sobre Cristian, Jehová, en esta hora, mi Dios, toda trampa del diablo, oh bendita sea Dios, que la desecho ahora, y aplicamos la sangre de Cristo Jesús, y estamos batallando, Señor, buscamos la sangre de Cristo, mi Dios, mira sus peticiones que él tiene, Jehová, delante de ti, Dios, tú las conoces, mi Dios, aleluya, ayúdalo, Padre, levantalo, Padre, físicamente, levantalo, espiritualmente, aleluya, derramo unción, derrama poder sobre él, mi Dios, bendícelo, Jehová, un ser, un vallado, Padre, alrededor de ellos, Jehová, en ese hogar, mi Dios, amado, mira su negocio, cada día, mira su negocio, declaramos, prosperidad, Padre, sobre su negocio, Padre, mira su prueba, Padre, que se mantenga la prueba, que nos salga yendo de la prueba, ayúdalo en su prueba, ayúdalo a pasar el desierto, Jehová, ayúdalo, Jehová, y por eso clamamos, Señor, y clamamos por todos aquellos, Señor, que están sufriendo, y dale fuerza en su prueba, mi Dios, ayúdalo a mantener su frente en alto, Jehová, alabado tu nombre, Jehová, si, mi Dios, saca la alma de la cárcel, saca las almas de la cárcel, oh, Padre de la gloria, bendito tu nombre glorioso, Jehová, alabanza, grande tu eres, mi Dios, aleluya, gloria a tu nombre, Jehová, y ahora, Padre, en este momento, Dios mío, te presentamos, Señor, a tu hijo, Carlos Castillo, Padre de la gloria, oh, mi Dios, mira los ataques que él tiene, Jehová, aleluya, te pido por él, Padre, que tú lo cuides, lo proteja, lo levante, Padre, aleluya, oh, mi Dios, él es públicamente dicho, Jehová, oh, Señor, este es su hogar, que este es su hogar, aleluya, te pido ahora mismo, Jehová, ahora mismo, Jehová, mira la necesidad que él tiene, mira la necesidad que hay en ese pueblo, sobre su esposa, sobre su niño, Jehová, mira su necesidad, mira su prueba, Padre, para la gloria, aleluya, no permita, Jehová, el enemigo, lo turbe, Padre de la gloria, aleluya, oh, Santo Dios, todo lo poderoso, reprendemos, reprendemos el Espíritu maligno, que se está moviendo, oh, bendito sea Dios, en contra de él, Padre, que se mueve la iglesia, Padre, que ahora en estos días, están azotando, Señor, pero tu sangre, preciosa, tiene poder, Padre, envía legiones de ángeles, Padre, envía legiones de ángeles, Padre, porque tú estás hablando, tú te estás moviendo, Señor, tú te estás moviendo, Jesús, y lo creemos, Señor, tú te estás moviendo, tú estás votando, Señor, tú estás votando tu gloria, Señor, llévalo de tu poder, llévalo de tu unción, Padre, de la gloria, para que siga, Padre, desatando, Padre, aleluya, encadenado, Padre, que siga sanando, Jehová, por medio de tu poder, mi Dios, ayúdalo, Padre, y que no se turbe nuestro corazón, aleluya, en esta hora, mi Dios, Santo, Jehová, y que están acosados y perseguidos, Señor, que tú lo libres, por nuestro hermano, Padre, aleluya, Wilfredo Olivares, Padre, también, tu siervo, mi Dios, que siguen la sana doctrina, Padre, aleluya, oh, Padre, te pido por él, mira tu hijo, Señor, mira que está batallando, Señor, porque sana doctrina, lleva tu palabra verdadera, y tiene ataque, persecución, Padre, ahora en el nombre de Cristo, que recibe esta palabra, Señor, enviamos esa palabra donde está Wilfredo Olivares, Señor, allí que reciba ahora, reciba ahora la palabra de poder, porque Cristo tiene poder, Él tiene poder, y declaramos poder en su vida, declaramos liberación en su vida, oh, bendito sea Dios, Padre, en esta hora, y declaramos bendición sobre ellos, y declaramos bendición sobre su familia, y sobre su ministerio, Señor, guárdalos y protégelos, guarda su familia, Padre, en el nombre de tu hijo amado, Jesucristo, mi Dios, amado, aleluya, oh, Santo, Dios, todo poderoso, y que tú sigas obrando y ministrando, Señor, sobre cada hermano, Padre, que está sintonizando, Jehová, de los ejércitos, oh, mi Dios, aleluya, porque ya no hay tiempo, Jehová, ya no hay tiempo, el tiempo se acaba, Jehová, y en la iglesia, Padre, están pasando mucha mano, Padre, aleluya, están pasando mucho paño tibio, Jehová, aleluya, y andan torciendo tu palabra, Jehová, oh, mi Dios, oh, Santo, y tu palabra dice que hay de aquel, mi Dios amado, que le quite y le añade a tu palabra, aleluya, y hay de aquel que se levante en contra de un siervo tuyo, Padre de la gloria, por eso te pido, Padre, protección para cada siervo tuyo, para cada hermano que predica tu palabra, la sana doctrina, que es tu palabra, Jehová, aleluya, que tú lo guardes de las persecuciones, mi Dios amado, porque el enemigo no está jugando, Jehová, oh, Dios de poder, pero nosotros tampoco jugamos con el enemigo, Padre, porque también nos unimos a esos hermanos, Padre, porque somos sana doctrina, Padre de la gloria, somos como tú quieres que seamos, Padre, sana doctrina, y vivimos tu palabra, como tú quieres que la vivamos, Padre de la gloria, gracias, Señor, Padre, y en estos días festivos, y en estos días de Navidad, Padre, aleluya, te pedimos, Padre, por aquellos que están postrados en una cama de hospital, mi Dios amado, oh, mi Dios, que están solitarios en un hospital, mi Dios, aleluya, mira, Padre, aleluya, quita amargura, Padre, oh, mi Dios, quita toda enfermedad, mi Dios, aleluya, y envía a alguien, Padre, envía a alguien de tu obrero, Padre, que le lleve la palabra de paz, que le lleve alegría, Padre, aleluya, en esas camas de hospitales, en esos manicomios, Padre, en esos lugares de ancianos, Padre, a esa viuda, mi Dios, que nadie la visita, Padre de la gloria, oh, mi Dios, poderoso, porque quizá nadie, mi Dios, se recuerda de ellos, Padre, pero nosotros nos acordamos de ellos, Padre de la gloria, oh, mi Dios, y enviamos tu palabra, oh, mi Dios, de salud sobre ellos, Padre, tu palabra de paz sobre ellos, mi Dios, también aquellos que están en las cárceles, Padre, que los han abandonado, Padre, aleluya, liberta a los que están en las cárceles, Padre, que quizá en estos momentos, también hay en algunos que están sintonizando, Dios, aleluya, oh, Padre, alabanza, mira, mi Dios, amado, aleluya, sé tú el juez de ellos, sé tu Padre el abogado de ellos, Padre, liberta a los de las cárceles de hierro, Padre, pero también liberta a los de las cárceles espirituales, Dios, y cúbrelos, aleluya, a todos aquellos que te sirven en las cárceles, Padre, mira las piudas que nadie visita, Padre, las ancianas que han abandonado, Padre, en esos hogares, mi Dios, amado, oh, mi Dios, mira los que están en las calles, Jehová de la gloria, que no tienen dónde dormir, dónde vivir, que no tienen dónde comer, aleluya, oh, Padre, aleluya, como en este país le dicen los hombres, Padre, oh, mi Dios, esos huérfanos, pasando hambre, pasando frío, mi Dios, mientras la gente andan comiendo calientito y están calientes en sus hogares y esas vidas sufriendo allá afuera, Padre de la gloria, mi Dios, oh, te pedimos por aquellos que le dan comida, Padre, y que le dan abrigo, mi Dios, que tú los bendigas, Padre de la gloria, oh, mi Dios, y en esos señores, en esos sitios, en esos centros, que le dan comida a todas esas pobres gente, Padre, oh, Dios mío, esos huérfanos, Padre de la gloria, oh, mi Dios, que los ayudan, Padre, le pedimos bendiciones para cada uno de ellos, Dios mío, Jehová, y en África, Padre, esos países que no tienen que comer, mi Dios, que se mueren cada día niños, ancianos, y jóvenes y adultos, mi Dios, ay, Señor, ten misericordia, Jehová, aleluya, porque en estos tiempos festivos, Dios, nadie se acuerda de ninguno de ellos, Padre, pero nosotros nos acordamos, Padre, porque tenemos tu amor, te tenemos a ti, Jehová, que tú nos recuerdas, Padre, que oremos por ellos, mi Dios amado, alabado tu nombre, llévale el pan, Padre, a cada uno, envía, envía a alguien que le lleve el pan a cada vida, que no tiene que comer en estos días, Padre de la gloria, y Señor, nosotros nos encargaremos de darte la gloria, Padre, y de darte la honra, mi Dios, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, mi Dios, y hasta aquí, Señor, tú nos has traído y nos has protegido, mi Dios, gracias, porque tú nos das el que comer, que tú nos das el vestir, y que tú nos diste salud, y lo más lindo de todo, Padre, aleluya, te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú has hecho por nosotros, que no la merecemos, Señor, no somos dignos de esa salvación, Padre, pero en tu infinita misericordia, y por tu gracias, Señor, tú nos diste esa oportunidad, Señor, gracias a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, hasta aquí esta parte y el pastor con nosotros, gloria a Dios, gloria a Jesús, bendito sea Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios, santo Dios, pues saludamos, como ya dijeron, saludaron a todos los hermanos que están en sintonía, hay un espíritu de guerra, que se siente, yo no sé, hay gente que no siente nada, como hay un hermano en la República Dominicana, que él siempre llegaba a los retiros, y él llegaba tarde, a la hora de comer, y siempre decía, aquí no se siente ni el abanico, pero era que él llegaba tarde, pero hay un espíritu de guerra, hay un espíritu del diablo levantado contra los cristianos, fuertemente, y se siente más en la Navidad, porque él está receando, porque parece que él está marcando rayitas por el tiempo que le falta, y algo está pasando, y yo recibí tanta información hoy, que uno le da como escalofrío, no sé, yo siento eso, pero el que no siente, yo no sé qué es lo que está pasando, algo se está moviendo, algo grande, y primeramente Cristian me había llamado de hoy, y me dice, papi, te vio el internet, yo le dije, pero el internet grande, y me dice, pero entre, ¿pero entro para dónde? porque hay tantas páginas, me dio el nombre de una persona que yo lo quiero omitir, ¿qué pasa? que lo primero cuando yo entro a esa página, veo una, ¿cómo le llaman eso? un póster, un pops, ¿así que se llama en inglés? un cartelón, ¿eh? un post, donde los evangelistas ponen, ¿qué? campañas, ¿qué? ponen al evangelista, pero esta no era de un evangelista, sino de una actividad profética, con muchos profetas, creo que son como 16 profetas, juntos, pero son de una iglesia falsa, liberal, que no va a decir su nombre, aquí lo conocemos, Cristian lo conoce allá, pero ellos ponen en ese cartelón a un león con una corona, arriba, con muchas perlas de oro, y al lado ponen la estrella de David, pero cuando ponen en el título, el año de qué sé yo qué, yo lo voy a leer, pero lo que ellos ponen, activación profética del año 2012, oíganlo cómo comienza, activación profética del 12, del año 2012, eso es un letrerito emocional, emocionalita, que van a activar qué, si ya todo está activado, y oígan cómo se lo ponen para engañar a los tontos, ella me conoce, ella sabe quién es, la pastora, ella sabe quién yo soy, ella le dijo un día por ahí por la Facebook, que yo decía algo fuerte, que no compartía conmigo esa idea, esa misma que no comparte esa idea conmigo, ella pone esto, activación profética del 2012, si ella lo está viendo y lo quiere coger para ella, yo no estoy diciendo nombre, eso es un invento del mismo diablo, abajo dice, oiga esto, y los que están aquí, se van a reír, este es el año del reino y del gobierno, para desatar lo eterno, están entendiendo, alaba, yo no sé si están entendiendo, desde que yo lo leí entendí, y el que conoce mucha Biblia, yo creo que hasta el que no conoce una Biblia dice, año de reino y de gobierno, ¿a qué le suena eso? Sí, el año del reino y del gobierno, ¿de quién es el año del reino y del gobierno? Del anticristo, así puso, año del reino y del gobierno, para desatar lo eterno, oiga eso, para desatar lo eterno, yo le he hecho un comentario, o sea, yo estaba leyendo una Biblia católica, católica versión latinoamericana, que dice en el pasaje de, déjame ver, Efesios capítulo 6, versículo 2 en adelante, en la Biblia católica esa latinoamericana, dice que, o sea, en vez de anunciar lo que dice, por ejemplo, la versión castellana de Reina Valera, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el principal de protestar, en la otra versión dice, contra los gobernadores de este mundo, o sea, que lo que ellos están hablando es, como, de establecer el reino del gobierno de Satanás, porque en pocas palabras es lo que está hablando. Es la cosa, están desatando, porque, ¿qué se desata? Aquí en la tierra, bendición es, pero aquí en la Biblia no dice que usted va a desatar el reino y un gobierno, solamente ellos están desatando el gobierno del 666, triple, anticristo, como dijo Diana, apostasía, Satanás, año de la activación profética, porque ahora se está usando mucho aquí, allá hay en muchos sitios, término muy bonito, certificado, sui generi, año de la activación profética, mire, hijo del diablo, dejen de estar engañando a la gente, tanto cartelón en la internet, anunciando, y ahora se está usando mucho, como emocionar a la persona, tóngase la palabra, a través de títulos. Basta ya. Carlos hizo un comentario también, que dice, ya esto no se puede soportar, ya esto no se puede aguantar. Una pentecostal, oye, una pentecostal, se atravesó, pero ella, me dice él, que, ustedes lo van a leer en la internet, que esa hermana, estudió en un instituto bíblico de la asamblea de Dios, esa hermana, estudió tanto en el instituto bíblico, que se tropezó con un testigo de Jehová, y ese, cuando se tropezó con el testigo de Jehová, el testigo de Jehová la convenció a ella, y ella está diciendo que ya no existe el infierno. Oiga, oiga, que Jesús es menor que Dios y que los ángeles. Una pentecostal del instituto bíblico, oiga, hasta dónde el diablo la engañó. Carlos cogió una furia, y lo escribió por él, y dice, yo no sé qué es lo que está pasando. Y dice que San Pedro de Macorís, es la ciudad del Espíritu Santo, es la ciudad del diablo. Y lo dijo Olivares, que por eso es que estamos haciendo los comentarios, el mayor de la policía, el hermano Wilfredo Olivares, dice, yo te apoyo, Carlos. Aquí no hay ninguna ciudad del Espíritu Santo. A la entrada de San Pedro de Macorís, oye, la primera entrada de Santo Domingo a San Pedro, hay un cementerio y un caloas. A la entrada de Atomayor a San Pedro, hay un cementerio y un caloas. A la entrada de San Pedro a un pueblo que le llama Ramón Santana, hay un cementerio y un caloas. Y de la romana, oye, y de la romana a San Pedro, dice el, dejémoslo ahí, porque hay también cementerio y caloas. O sea, cuatro puntos donde se entra esa ciudad, y lo que hay es cementerio. Aparte, hay uno, un ingenio por ahí, que creo que Angelina, que ahí es que están todos los brujos, ahí es que están todos los gangueros, los pandilleros, y dicen muchos predicadores que están hablando por ahí, que esa es la ciudad del Espíritu Santo. Las iglesias están bailando merengue, bailando bachata encima del púlpito. Los predicadores están vendiendo el mensaje por siete mil pesos. Si la iglesia no es muy grande, hay que ponerle dinero alante en el contrato, porque si no, no van a predicar. Muchos predicadores, porque hay uno que va desde aquí, que tiene fama, pidiendo y tumbando gente, ya va a México, ya va a muchos sitios, y lo están idolatrando allá. Oye, esos son los comentarios, y Carlos sabe a quién me estoy refiriendo, un dominicano que ya está vistiendo piel caldán, y traje de, ya usted sabe, de tres mil y cuatro mil pesos. Y lo están idolatrando. De ahí es que viene el comentario que ellos hacen, pero que hay muchos que tienen miedo para pararse aquí y decir esto. Si usted cree que lo van a matar, mire, quítese del evangelio. Denúncelo por aquí, dígale, mire, eso es así. Y yo me reía, Carlos, estaba como muy airado, yo dije, parece que le dio duro lo que, lo que le dice, ya yo no soporto más. Al final pone la página, aquí no hay iglesia donde yo me pueda congregar, mi iglesia se llama Radio Mensajero de Fuego. Alábalo. Así lo dice públicamente ahí en la Facebook. Porque no hay iglesia, todas están corrompidas. Y aquí de este lado, la mayoría están corrompidas también. No vamos a decir que es dominicana, que es nuestro país. Aquí también están casi el 99% están corrompidas. Y en Puerto Rico y en todos los lados. Pero fue que cayó el diablo en la tierra. Si cayó la primera vez y desordenó la tierra, en Génesis capítulo 1, volvió el diablo, ahora ya ha caído duro. ¿Verdad? Cuando Leida leía una lectura. Ay, santo Dios, me paré. Ella siguió leyendo, pero yo me paré. En Lucas. En Lucas 13, ella leyó este versículo. Y tanta interrogante, por lo que me gusta es que cuando yo le pregunto mucho a Dios, un día Él me habla. Y eso es lo bueno. Que cuando usted le pregunte a Dios, la Biblia habla. Y ahora, ese congreso de profetas, tienen 13, no se conformaron con uno. Y yo tengo una profecía aquí, se la voy a decir a esos sinvergüenza. Chalatanes, vendedores de la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 21. Oiga lo que dice. Y usted lo lee. Dice, si de la levadura. Oiga, dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Preguntó. En el 21 dice, semejante, mucho tan comparando el reino de Dios, como dice, semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que muchos tienen el reino de Dios como tirar un granito de harina, que es el pecado, y se ha fermentado. Muchos tienen el reino de Dios como eso. Y eso es lo que yo me detuve, digo, wow. Toda esta gente está escribiendo. Y todo el mundo está buscándole, ¿a dónde dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia que muchos van a tener el reino de los cielos? Como ese granito que esa mujer, quizá inocentemente, lo tiró entre la harina ahí. Al rato estaba, creció. Ha crecido el pecado. Y por eso es que todos nos estamos quejando. Quiero saludar a un equipo de guerreros, de gente rajatabla. Comenzando por Carlos Castillo, Wilfredo Olivares, Francisco Suero Lachiqui, la cobra, así le dicen. Francisco Hernández, por allá. Amona Ponce, que está en San José, California. Hay un grupo de gente rajatabla que están diciendo la verdad. Es así. Duélale a quien le duela. Tiene que decirse la verdad. Y ellos la están diciendo. Pero parece que el granito de levadura ya puso la harina donde tenía que estar. Si a usted no le afecta ese granito de levadura, se va a meter en problemas. Gloria al Señor. Así que hemos comenzado un poquito fuerte, pero hay que decirlo. Hay que detronar todos esos charlatanes. Todo eso que... Y yo se lo dije en el internet. ¿Usted sabe quiénes están protestando? Todos esos charlatanes que murmuran y critican, dicen, son rajatabla. Esos son los primeros aliados del diablo. Todo eso que están murmurando. Así que, que se cuiden. Y no de nosotros. Que viene el rey. Gloria al Señor. Vamos a seguir. Ahora vámonos a ir. Algo muy interesante. Micrófono en mano. Gloria a Dios. La semana antepasada, creo que fue. Esta es la segunda parte de un estudio que dice, por esta cosa y otras más, perdemos nuestra salvación. Así dice el título. Por estas cosas y otras más, nosotros perdemos nuestra salvación. Hablamos de lo que es el temperamento en el principio. Hablamos de lo que es el carácter y la conducta. Hicimos un panel aquí que fue muy glorioso porque hay mucha gente que no se están dando cuenta que con nuestra forma de actuar, creemos que estamos bien. Y recibí mucho comentario y sobre todo de la hermana Mona Ponce, que ella me decía, pastor, yo tengo un carácter fuerte y la gente me ha acusado que soy odiosa. Pero digo la verdad. Una cosa es decir la verdad y otra es que no perjudique la verdad cuando tenemos una combinación de nuestro temperamento. Pero ella dice, pero yo amo a Dios. Eso es lo más importante, que ella ama a Dios. Pero tenemos lo demás que corregir. Muchas cosas que vamos a ver interesantes. Si es verdad que la tenemos y si usted la tiene y yo la tengo, yo la estoy tratando de corregir. Y ahí es que está lo importante de este estudio que hoy vamos a culminarlo. Diana, quiero en un minuto que hago un resumen a ver que la gente entienda lo que tú entendiste del temperamento, ¿verdad? De la conducta y del carácter que vamos a conectar con el carácter, pero lo que tú aprendiste. Estábamos hablando de lo que era el carácter, lo que significaba, lo que era el temperamento y la conducta. Sabemos que el carácter forma parte de cómo nosotros somos, en cómo podemos decir nuestras características, lo que somos. Algo que nacemos con eso, pero el temperamento es algo que recogemos o que no adaptamos de otra persona o situaciones, circunstancias, lo que sea. Y muchas veces por medio de nuestro temperamento pecamos. No tanto el carácter. El carácter puede ser fuerte, pero depende del temperamento que tengamos, es que se va a ver más o menos. O como la gente dice, como la hermana dice que la gente cree que son odiosos. Eso es debido al temperamento, pero eso es lo que estábamos hablando y estábamos diciendo como... Estábamos tratando de analizar cada punto de lo que quería decir y cosas así. Y aprendí que bueno, debemos de controlar nuestro temperamento y dejar que Cristo forme nuestro carácter. ¿Controlarlo o eliminarlo? Eliminarlo. Eliminarlo. Porque algo que conseguimos, que lo adquirimos, no fue que nacimos con Él. No. ¿Verdad? Tenemos que eliminarlo. Sí, tenemos que formar nuestro carácter. Así como la característica que le ponemos a Jesús, que era manso, humilde y cosas así, así debe de ser nuestro carácter también, igual como Jesús, porque Él es nuestro modelo. Nosotros tenemos que ser igual como Jesús, entonces tenemos que tratar de moldear nuestro carácter así como Él es. Exactamente. Tú aprendiste bien. Y Leida, ¿qué aprendió de esto? Pero del temperamento, ya eso sabemos lo que es, que he aprendido, si en verdad. Bueno, del... Temperamento es lo que conseguimos de la calle, de las cosas que nos pasan. Sí, tenemos que cuidarnos de ese temperamento porque cuando uno tiene un temperamento fuerte, como decía la hermana, que a veces le dicen que como que ella es odiosa, no es que ella sea odiosa, es que ese carácter tiene que salir de ella. Ese temperamento. El temperamento, no el carácter, el temperamento, porque a veces se me confunde. Porque cuando tú tienes el temperamento fuerte, ahí es a donde cualquier acción falla. Y cuando tú fallas, ahí estás pecando y en ese mismo instante tú puedes perder la salvación. Sí. Porque eso, cuando te viene un enojo, te impulsa, entonces tú cometes un error y entonces ahí fácilmente tú puedes perder la salvación. ¿Por qué? Porque tú no estás apretando atención a que en cualquier momento el Señor puede venir y si te coge en ese mismo instante con ese temperamento, te quedas. Pero ese temperamento, ese temperamento hay que sacarlo fuera, hay que echarlo fuera. O sea, el temperamento para ti es algo que está asociado con uno salvarse o perderse. O sea, uno se puede perder. Pues claro, porque si a uno se le dan unos arranques, como decimos nosotros, fuerte así, sí nos podemos perder. Y para perder, lo mejor lo echamos fuera, lo quitamos de nosotros. Y si nos va a tratar de darle un poquito de, ¿sabes? Que se ponga, ese temperamento se quiera sobresalir, pues lo que hay es que reprenderlo y sacarlo y echarlo fuera. ¿Y por qué hay que abandonar, quitar el temperamento? Porque que eso te perjudica. ¿Y qué otra cosa más puede, por qué hay que eliminarlo? Porque que eso es una piedra de tropiezo en tu camino en la vida espiritual. Sí, y además eso no es de nosotros. No, y eso no es de Dios porque Dios no tiene un carácter así como, amén, un temperamento así, como decimos nosotros acá abajo, acá, que un temperamento, sí, un temperamento brutal, un corajiento, así, Dios no es así. Si Dios no tiene ese temperamento, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tenerlo? Ajá. Tenemos que quitarle ese temperamento y dejarla ya que el diablo se mate con su demonio porque que el diablo pone, ayuda a que el temperamento se te suba para entonces después cuando tú peques en una palabra o en un gesto o en cualquier cosa, entonces vaya arriba a acusarte ante Dios, míralo y eso que dice que es cristiano y fiel. Y hay que sacar ese temperamento de nosotros porque eso no nos ayuda. Ahora, tú, si tú tienes un carácter, un carácter fuerte, es bueno porque ese carácter fuerte te puede ayudar a ti a cuando tú estás intercediendo, te puede ayudar a ti a... El carácter sí se puede controlar. Sí, el carácter sí. Pero el temperamento hay que eliminarlo. El temperamento no. Ok. Para ser un guerrillero o un guerrero en el Señor, sí es bueno tener el carácter fuerte para cuando uno tiene que sacarle fuerza a todo. ¿Y por qué ahora que tú te metes ahí? ¿Por qué hay que tener un carácter fuerte cuando tú eres un guerrero? Porque es que tú no puedes enfrentar a los demonios ni a Satanás así con una ñoñería. Tú tienes que ponerle carácter al diablo porque es que el diablo tiene que huir de ti. Ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Amén? Sí. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Carácter, vamos a entrar a una parte fuerte ahora. Carácter dice, por el contrario al temperamento, nos indica que nace con nosotros el carácter. Además de eso, se le añade el temperamento. El temperamento no nace con el hombre, sino que se adquiere. El carácter en sí mismo no tiene valor. El que tiene valor es el hombre que tiene el carácter. La gente dice, mi carácter. El carácter no tiene valor. Pero, eh, eh, Pato, perdónenme que le interrumpe. Ahora, yo, me vino eso de momento. Ahora, yo digo que uno, uno, se topa con personas que te dicen cristianos. No los de afuera, porque los de afuera no tienen a Cristo. Pero un cristiano viene y te dice a ti, no, porque el carácter, el temperamento mío es fuerte y que yo a cualquiera le doy su par de cachetá, que es cierto y que es aquello. Estén demoniados. Entonces, esa persona no es cristiana y ni tampoco tiene a Cristo. No, puede ser que sea cristiano, pero esté endemoniado. Porque tú no puedes expresarte y decirse, mira, mi temperamento es tan fuerte que yo a cualquiera le doy una galleta. No, pues el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo, aunque él conoce la palabra, está descarriado, endemoniado. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Que el carácter en sí mismo, o sea, la palabra carácter no tiene mucho valor. Lo que tiene valor es la gente que lo posee. ¿A qué tú le vas a dar más valor? ¿A ti o al carácter que tú tienes? A mí, a nosotros como personas. Porque a veces, oh, mi carácter es fuerte. Pero tú lo puedes controlar. Dijimos ahorita que el otro se elimina. Pero el carácter se controla. Tú lo puedes controlar. Porque tú tienes valor. Tú dices, como muchas personas dicen, mira, ese es un siervo de Dios. Ese es un ministro de Dios. Pero para llegar a ser un ministro, un siervo, con categoría como muchos lo quieren, tienen que controlar el carácter. Porque si se dejan llevar, entonces no aparentan ser lo que ellos son. Porque, dime tú, un siervo, una misionera, que no controle su carácter, va a decir allí, ah, pero mira a la misionera. La gente lo que va a decir, ah, pero yo soy hombre, yo soy humano, nadie es perfecto. Usted no ha oído decir eso. Hoy vamos a desgranar ese guandul, de que todo el mundo dice, ay, pero que yo no soy perfecto, Dios va obrando en mí. Como dicen los liberales, Dios está trabajando en mí. Mentira. Usted lo puede controlar. Pero ese, ok, el carácter, ok, tú dices, nosotros nacimos con ese carácter. Nacimos con él. El temperamento lo recogemos desde que estamos en el mundo, porque cuando estamos en el mundo le servimos al diablo. Exactamente. Y entonces el diablo que tiene el temperamento aqueroso, entonces nosotros lo agarramos y entonces después no lo queremos soltar cuando venimos a Cristo. Exactamente. Queremos cargar con el temperamento del diablo y también queremos cargar con la cosa buena de Dios. Exacto. Y tiene que sacarlo uno para afuera y quedarte con el verdadero. Si usted tiene un carácter, es como un radio. Si el radio está muy alto, ¿qué usted hace? Lo baja. Le bajo el volumen. Eso es controlar, usted controlarse. Sí. Tengo que bajarme. Por ejemplo, Ramón y Diana son esposos. Comienzan una discusión. No es por el temperamento, es por el carácter. No, Diana, tú discutes mucho. A ti no se te puede hablar. Y comienzan así. Y se suben. Cuando viene a ver la voz, se oye a tres bloques de donde viven. El volumen está muy alto. Hay vecinos y dicen, pero yo no entiendo cómo son estos cristianos. Y acaban de llegar a la iglesia y oye cómo están. Controle, baje, que usted tiene valor. Es un cristiano. ¿Qué pasa? Que la gente está esperando de nosotros una actitud diferente. Ay, mira. Los cristianos, cuando son muy comedidos, la gente dice, ay, señores, pero esa gente son lindos. Tremendos siervos de Dios. ¿Eh? Pero ellos se controlan. No es que crean que tampoco son un maíz de que no tienen su carácter. Sí lo tienen. Pero se dan valor. Usted no puede andar como quiera, dice la gente. De ese valor. No ande en chancleta. No vaya a la iglesia sucio. Eso en cuanto a la santidad que hablamos del vestir del cuerpo. Entonces, usted tiene valor. Vítase bien. Póngase su saco y su colbata para el Señor. Póngase lo mejor ese día. Para que el Señor lo vea lindo. Usted tiene valor. Por eso, hay mucha gente que no aceptan, ni entienden el Evangelio de Jesucristo. Porque somos santos. Y a veces decimos, somos príncipes, reyes, sacerdotes. Pero entonces, no nos damos el valor. Entonces, andamos, roquero, dice, ay, pero, si usted es un príncipe y un sacerdote, usted se parece un roquero. Ya quieren decir que Cristo es un roquero. Por su forma de vestir. Pero ese no es el hecho. Estamos en el carácter que tenemos que controlarlo. Ahora, pastor, entonces, esa persona que, entre paréntesis, son cristianos, y, ¿cómo que se llama? Y ofenden a un siervo de Dios. A un siervo, una sierva, o un ministro, o un, o sea, un pastor, un evangelista, un profeta que lo ofenda. Entonces, esa persona, lo que tiene el carácter viene en demoniado, porque. ¿Qué tú crees, Diana? Respóndele ahí. ¿Qué tú crees? ¿Uso el carácter o el temperamento? Si ofendió a un siervo de Dios. Creo que es el temperamento, porque si el carácter es algo con que nacimos. Ajá. Y desde que el Señor nos formó, ¿verdad? Nos formó a su imagen, y nos dio a respirar aire, ¿verdad? Que somos, cuando el Señor nos forma a nosotros, somos igual que Él. Entonces, cuando nosotros ofendemos a alguien, no podemos decir que fue nuestro carácter, si es algo con que nacemos. Exacto. Fue nuestro temperamento, que agarramos, como usted misma dijo, de Satanás. Ajá. Y agarramos ese temperamento de Satanás, entonces cuando ofendemos a alguien, sabemos que no es el Espíritu Santo, sino es el demonio que tenemos guardadito por ahí. Y, por ejemplo, Diana, cuando tú ve, ustedes lo han oído decir mucho, fulana sí es gestosa, ¿sabe lo que es? Gestosa. Que hace mucho, se siente muy vanidosa. ¿Qué está usando su carácter para ser altanera? Esa es la palabra, gestosa decimos los dominicanos. Pero altanera, dice, esa hermana es altanera, no porque esté mal vestida ni nada, sino porque le pasa por el lado a todo el mundo y menosprecia. Se cree grande. ¿Qué está usando, el temperamento o el carácter ahí? El temperamento. Está usando su temperamento. Si fuera por su carácter, no fuera gestosa. Entonces, ahí está la confusión, de que muchos dicen, ay, que yo soy así. Hay que evaluar porque usted es así. Si es su temperamento, es su carácter, que hasta muchos no se han dado cuenta, que se puede dominar. Cuando una gente se convierte, era de una forma, cuando viene y dice la gente, ay, pero fulano se ha cambiado. Fulana se ha cambiado. Porque hay algo que dejó el temperamento y está buscando un carácter y descontrolarlo. Aunque muchos se llevan los bancos por delante porque no lo pueden controlar el carácter. Pero sí han dejado el temperamento. Eso tiene que llevar mucho. Eso es como cuando llevan a la persona, al cristiano, a bautizar, que dice que tiene que morir el viejo hombre y entonces tiene que ser nueva criatura. Quiere decir que cuando lo bautizan, ese temperamento tiene que quedar en el viejo hombre enterrado. Obligatoriamente. Entonces, ya es nueva criatura, ya el carácter. Entonces, ya tiende a buscar para dominarlo, tenerlo controlado. Sí. Diana, si una mujer no puede dejar los pantalones, los aretes, la pintura, ¿en qué condición tú lo ves? ¿En cuanto a temperamento o carácter? Sí. Porque tú oyes, hay que yo no puedo dejar los pantalones. Yo no puedo dejar esto. Yo no puedo dejar de hacer aquello. Para ti. Cuando hablamos de carácter, hablamos cuando Pablo dice que, bueno, cuando hablamos de dominar el carácter, hablamos de cuando Pablo dice que tenemos que dominar, nos tenemos que dominar, dominio propio, tenemos que tener dominio propio. Un carácter es cuando uno dice sí y cumple. Lo que sí es sí, lo que no es no. Ahora, cuando uno no puede dejar el pantalón, la areta, lo arete, perdón, lo que es la vanidad, es un temperamento. Porque uno viene a donde el Señor para que Él, perdón, uno viene a donde Cristo, entregando, cuando uno se arrepiente y se convierte y convencido y cosas así, uno viene a donde Jesús, entregándole nuestro corazón para que Él more en nosotros. Ahora, cuando el temperamento viene, que cuando nosotros no dejamos las mujeres, porque somos las que se ponen los pantalones y los aretes, que no podemos dejar, nuestro temperamento entra, que cuando ya Jesús quiere entrar en nuestro corazón, nosotros lo paramos y decimos no, porque eso no veo que esto y esto y el otro. Ahora, si queremos ser igual como Jesús, Jesús era humilde, entonces quiere decir que nuestro carácter debe decir, lo acepto, nuestro carácter, lo tenemos que humillar, si la Biblia dice quítese el pantalón, quíteselo, no es por nada, no es por lo que diga el pastor, no es por lo que le diga la hermana, no es por lo que diga el mundo, mírenlo como el sacrificio, poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como dice Pablo, tenemos que hacerlo así, no mirarlo a que, no, eso no es por carácter, nuestro carácter es ponerle, decir sí, sí o no, no a la cosa de Dios. Exacto. Bueno, a la cosa buena, a la cosa de Dios hay que decir sí, todo lo que diga Dios, uno tiene que decir sí y cumplir con sí, cuando alguien te venga diciendo otra cosa, uno tiene que decir no y cumplir con no. Exacto. Igual como cuando alguien, cuando usted no quiere hacer algo, si no lo quiere hacer, diga no y no y cumpla, pero cuando se compromete a hacer algo, hágalo, ese es el carácter. Entonces, el temperamento de la mujer que quiere lucir bien, que esto, que el otro, eso es algo que tenemos que ya que dejar. Eso es la carnalidad. Eso es la carnalidad. Por ese temperamento de nosotros las mujeres que queremos, no sé, apoderarnos de todo, es un temperamento, eso tenemos que soltar porque somos, mire, muchas veces al principio, como el pastor siempre dice, que yo era difícil para soltar también el pantalón, yo también, pero yo no entendía, yo en ese entonces no entendía que lo que Dios quería conmigo y con todo el mundo. Después yo empecé a pensar que si Dios dio su vida por mí, ¿por qué no puedo yo dejar unos pantalones? Aunque muchos hayan discutido que sí, que no, a mí no me importa porque un pantalón no vale nada para mí. Si tengo que coger frío en el invierno, cojo frío, Jesús no fue perseguido, maltratado, y yo por un pantalón no puedo dejar lo que es un pantalón, para, porque también Pablo dice, ahora me estoy yendo por otro lado, pero, ¿verdad? Que Pablo, ¿cuál era el pensamiento? Pero anyway, tenemos que poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo, y yo en mí, en mi corazón puse eso, que yo voy a sacrificar mi cuerpo, me voy a sacrificar yo, voy a dejar el viejo hombre, voy a cargar con mi cruz, y voy a sacrificar los pantalones, y deje ahí, deje los pantalones, que si es bien, que si es mal, eso a mí no me importa. Porque eso fue adquirido. Eso fue adquirido. Tú no naciste con pantalones, ¿verdad? No. Ajá, y si las mujeres tenían, los otros días estaba viendo yo con Ramón una película de cuando perseguían a Ana Batista, los radicales, se llama una película radical, que eran los protestantes, los protestantes, los católicos, entonces ellas usaban, eran bata, era como una bata, yo les digo una bata, ¿verdad? Un petido, un petido de cuello, hasta abajo, hasta los pies, entonces yo le digo a Ramón, pero mira que lindos eran las mujeres, se ventían todas así, sí. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no podemos hacer igual? Porque no queremos dejar el temperamento. El temperamento. Porque eso lo traemos cargado, lo copiamos, lo adquirimos. Porque si tenemos un carácter como así como Jesús, que era manso, humilde, ¿verdad? Entonces, seamos humildes con todo el mundo. Que el Señor no quiere quitar la vanagloria que tenemos con usar pantalones y aretes, que necesitamos tener todo eso encima para vernos. Mire, los otros días yo fui a, yo ordené comida y fui a buscarla. Y yo cuando entré al restaurante, lo que veía que eran mujeres con, tú sabes, trabajantes. Y yo entre mí, yo me sentí contenta saliendo de ahí. Porque yo le dije, Señor, gracias por tú sacarme eso de mí, porque yo no necesito ponerme tanta, pintarme tanto, ni lucir para yo sentirme bella. Yo me siento bella porque Cristo ha podido, Cristo ha cambiado cosa de mí. Y sigue cambiando y me sigue moldeando. Entonces, yo me siento bella, no por el arete, porque en el mundo, ¿verdad? Los hombres se iban a la discoteca buscando mujeres, pero cuando se levantaban al otro día, la mujer parecía que, que el mismo diablo le brincó encima. No le había nacido nada por ahí. Entonces, uno siempre en el mundo escuchaba eso de esa historia que hacían los hombres cuando se iban a buscar a su mujer y amanecía que no la conocían. Entonces, una mujer bella necesita todo ese maquillaje, todas esas cosas, los pantalones. No, una mujer bella, cuando una mujer es bella por dentro, se ve por fuera. Claro. Y eso, el carácter de la mujer es así. Sí. Ser bella por dentro, ese carácter que nosotras las mujeres, todas las tenemos, que es un carácter fuerte, porque nosotras las mujeres somos fuertes. Hay más débiles que otras, pero para tener tanta carga y lo que las mujeres pasan en general, lo que era un parto, criar hijos, mantener un hogar, esas son cosas que si nosotros nos ponemos a pensar y desenvolvemos ese carácter que Dios ha puesto en nosotros de poder hacer todas estas cosas, como la mujer virtuosa, que habla el proverbio 31. Si podemos desarrollar ese carácter y dejar ese temperamento, podemos caminar en la calle y brillamos y se ve ese brillo que tenemos por dentro, se ve ese brillo por fuera, lo que tenemos por dentro. Y ese temperamento tenemos que, ya para terminar, porque cogí mucho tiempo hablando, ese temperamento tenemos que, cada vez que tengamos un coraje, que le decimos no y siempre nos trancamos y nos ponemos brutos, ese temperamento nos pone brutos. Tenemos que pensar que nosotros no nacemos con eso. Dios no nos dio el temperamento. No. Dios nos dio un carácter para decir sí, para decir no. El temperamento es el del diablo y tenemos que dejar y soltar eso, porque eso no le agrada a Dios. Hay cosas en mí que el Señor todavía no le agrada. Y hay cosas en mí que yo todavía no he podido entender que lo tengo. Sé que lo tengo, pero no he podido entender el por qué lo tengo y cómo soltarlo. Y son cosas que Dios todavía está trabajando. Entonces vamos a ver lo que Diana dice bien fácil. La palabra dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo, ¿tú crees que no tenía un temperamento fuerte? De perro, perseguía a los cristianos. Y dice que consentía en la muerte de Esteban y se estaba riendo mientras le daban la pedra a Esteban. Y Pablo riéndose. Una pregunta que le tengo a usted. Cuando Cristo entró al templo que estaban vendiendo y cambiando. Eso fue un carácter. Eso fue con carácter que lo hizo. No, no tenía temperamento. Nunca lo tuvo. Porque él no adquirió de nadie nada. El carácter era de lo que él tenía que resolver, que se respetara. Porque alguna vez es para usted hacer ver que usted tiene la razón y de que tiene que corregir. Y que tiene, porque dice la Biblia, es soltar, corregir, reprender. Pero con carácter, no con temperamento. A veces queremos con el temperamento, corregir, ¡pam! Y dañamos todas las cosas y etropeamos y dañamos gente. De ahí que está el problema de las iglesias. Que se está usando el temperamento, no el carácter. Pablo, como dice ese imitador de mí, como yo de Cristo. Tenía que suceder que Pablo, el mismo Cristo le dijo, hasta aquí llegaste. Él no volvió a engancharse otra vez de donde él venía. Y todo el mundo, inclusive Ananía, sabía que tenía un mal temperamento. Que le dice el Señor, mira, vete y ponle la mano a él. Señor, pero ese hombre mata gente. Tú eres loco, que yo vaya a orar por él. Cuando oró por Pablo, por Saulo, que era en ese tiempo, Dinavel dijo, bueno, yo le voy a poner la mano, pero se atreve dame. Estaba dócil. Estaba un niñito. Porque tenía el carácter todavía de Pablo, que él tenía un celo por su Dios. Pero ya bajó, lo tumbaron, como muchos dicen, del caballo de un animal de donde lo tumbaran. Pero él cayó al suelo sin el temperamento. Ahora, ¿por qué Dios quiere quitarnos el temperamento a nosotros? Porque nos quiere bendecir. Es que nos quiere bendecir. Dios está esperando. Suelta el temperamento. Que ustedes estaban hablando muy bonito. De por qué las mujeres tienen esa lucha. Y los hombres, no las mujeres. Hombre de dejar cosas. De dejar el mismo pecado. Porque habemos hombres que nos metemos en pecado. Hay hombres que tienen todavía el vicio, todavía el cigarrillito. Porque eso lo trae desde atrás, desde su temperamento. Todavía hay cristianos que juegan su billetico. La lotería. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Que me estaba recordándome ahora que, como ahora mismo, yo acabé de comprobar ahora mismo, en este mismo instante, que verdaderamente que el temperamento mío, yo creo que sí ya se fue por completo. ¿Sabes por qué? Porque ayer cuando yo me fui a casa de mi hija, que fuimos a llevarle, con Jennifer, a llevarle los regalitos a los niños, a los nenes, por causa de los muebles que estaban aquí, se formó un dime que te diré que para cuándo y que vamos a salir. Y eso fue un tiquitiquitiqui, pero entre la grande y el esposo de Jennifer. Y entonces un mundano y un cristiano, supuestamente, entre paréntesis. Entonces, y yo lo que hice fue que agarré el teléfono y me salí para afuera, para el hall y me puse a hablar con él. Yo digo, oye, ¿cómo están estos? La garata, ¿qué están estos? Pues se le detapó el temperamento al cristiano y el temperamento a la de carriera, como usted dice, porque ella está apartada. Y yo me quedé así. Y entonces yo le digo a la otra, ponte de alerta, porque yo sé que los dos son capaces de agarrarse. Y yo decía, verdaderamente, cuando tú no estás bien firme en el Señor, sí se te sale el temperamento. Porque si a él se le salió el temperamento ayer, discutiendo con ella, que es apartar, entonces yo digo, ahí si yo venía en ese mismo instante, él se quedaba. Sí, se iba a quedar obligatoriamente. Porque se puso una discutiera. Entonces, ahí yo comprobé que yo dije, antes, cuando yo veía así como esas discusiones entre las hermanas, yo me metía y le entraba a galletas a las dos para desapartarlas. Y yo también me metía en el pleito. Pero no, ayer yo vi eso y yo me quedé asombrada porque yo digo, Señor, verdaderamente que el temperamento mío sí se fue. Porque yo me quedé tranquilita. Yo lo malo que yo le dije a la otra fue, controla y no vaya a ser que se vayan a dar. Recuérdese esto. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo trató de hacerlo caer muchísimas veces. Y no pudo. Pero dice la Biblia que Satanás se apartó por un tiempo. Por un tiempo. Hay veces nosotros dejamos el temperamento y empezamos a vivir una vida tranquila. Que dice, oye, yo sí siento una paz. Yo me siento cristiano. Yo no siento nada. Yo, tú sabes, estoy madurando. Pero algunas veces cuando viene Satanás que se apartó un poquito, como el temperamento del diablo, él va a volver y se va a acercar. Ustedes no han oído gente que dice, cuando vaya a decir, muérdete la lengua. Alaba lo que Cristo vive. Muérdete la lengua. Porque hay veces entre los esposos que, por ejemplo, aquí vemos dos parejas y muchas que hay ahí. Vienen cositas y ya le quieren marchar. Y cuando tú la quieres marchar. Otro dice, amárrate un hilito en el dedo pequeñito para que no se te salga. Cuente hasta cinco. Haga algo para que no se me suba. Que es lo que dicen muchos cristianos. Se me subió el hombre viejo. Oye, ¿quién se le subió? A papá Candelo que le dicen el viejo. Un tremendo demoníazo. Si es él. Se me subió el viejo. Cuando usted va a brujería, a papá Candelo le dices, viene el viejo. Que no se nos suba el viejo. Muérdase la lengua. Porque entonces, por ejemplo, ahí está Ramón y Diana y Lady y yo. Somos cristianos. Pero Ramón, en cierto momento, que Diana actúe muy impulsivamente, le va a recordar la palabra a Diana. Mira, Diana, recuérdate que tú eres cristiana y la palabra dice. Esa misma palabra que él tiene razón y que la Biblia lo dice, te incomoda a ti. Ahora viene a decirme, ¿verdad? Tú súper espiritual. Empieza la discusión con la misma palabra. ¿A quién estamos llamando en el medio de esto? Estamos llamando al viejo, al temperamento. Entonces, ¿qué tiene que decir, Diana? Correcto, Ramón. Levanta tu mano al cielo. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Mira, Ramón, mírame a mí. Señor, el diablo se quiere meter, pero no se lo permita. Hacemos eso. El diablo huye en ese mismo momento. Pero, ¿qué pasa? El temperamento de nosotros nos da a entender que uno de los dos va a ganar. Hay un espíritu de ganancia. Si te digo, yo voy a ganar. Lo que yo diga, yo soy la que tengo la razón. Yo soy el que tengo la razón. Así reacciona el temperamento. Ya el carácter vimos, pero vamos a ver el primer carácter. Yo quiero que nosotros busquemos. La gente dice, yo soy así. Es verdad. Yo soy así, pero tiene que cambiar. Y vamos a ver hombres de la Biblia que decían eso también. El carácter nervioso. El primero. Carácter nervioso. Para la gente que son nerviosos. como Leida. Nerviosa. ¿Qué pasa? Hubo, para ir adelantándole, que ustedes vayan preparando el cerebro para lo que van a hablar, un hombre en la Biblia, como nosotros, llamado Pedro. Pedro. Pedro era el hombre más nervioso. Impulsivo, sí. Nervioso e impulsivo. ¿Por qué? Porque ese carácter Pedro no lo podía controlar. Dijimos que el temperamento ya, vamos a dejar de su lado, se elimina. Pero el carácter se controla. Él no lo podía controlar. Y vamos a ver cuándo, cómo él pudo controlar ese carácter. Y ya lo sabemos de antemano, pero yo lo voy a leer para que por aquí usted vaya diciendo. Lo que vaya captando. Y la gente también entienda que es un carácter nervioso. Si usted allá, o si yo aquí, tengo esto, hoy lo vamos a arreglar. O por lo menos vamos a intentarlo, que es lo que dice mucha gente. El carácter nervioso, dice, es el hombre cristiano que se ahoga en la emoción, no en la emoción. Siempre está ahogado. Ese es el de carácter nervioso. Cambia de humor constantemente. Él cambia de humor. En un momento está muy contento y hace mucho chiste, pero en cualquier momento también tira mala palabra. Sí. Ese es el nervioso. El nervioso es entusiasta, porque es nervioso. Es rapidito. Es entusiasta, pero se desalienta rápido. Oiga. Oiga. Pero se desalienta rapidito. Tanto que se entusiasma que de cualquier... ¿Ah? Que se enoja. Sí. No, no. Se incomoda. Él se incomoda. Pero a veces está muy contento, pero después se pone muy, muy lento. Triste. O sea, hace la cosa al revés y al derecho. Dice, pero la alegría le pasa muy rápido a él. Y pasa de alegría a tristeza. Siempre está alegre, pero en cualquier momento lo ven triste. Ese es ese tipo. Pasa del amor al odio. Ama mucho, pero también odia. Ese es el nervioso. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cómo es el nervioso? Oiga cómo es la persona nerviosa en la iglesia. No se concentra en lo que hace. No se concentra en lo que hace. Todo el mundo lo está viendo y dice, oye, pero el hermano está como de quitado, ¿eh? Y así. Nunca se concentra. Dice aquí, no reflexiona. El nervioso no reflexiona en lo que hace. No reflexiona. No tiene ni se deja dirigir por nadie. No se deja dirigir por nadie. No tiene inteligencia. No tiene inteligencia. Eso es todo lo malo que tiene un nervioso. Lo entendimos. Ahora bien, ¿qué es lo que él tiene como bueno, como positivo? Primero, hace mucho amigo. Siempre tiene mucho amigo. Es el nervioso. Y le gusta el amor estable. No le gusta estar así, hoy con una, mañana con otra, mirando para allí, mirando. No. Es estable en cuanto al amor. Entonces, ya que oímos, Diana, ¿cómo es una persona nerviosa? Hablamos de Pedro. Enfócame a Pedro con esas condiciones que estábamos hablando. Del hombre nervioso. Tú la oíste también. Ve pensando. Pedro, como los otros, siempre escuchaban, pero Pedro siempre tenía como una pregunta. Siempre andaba preguntando, curioso. Era como impulsivo así. Y el ejemplo que me llega a la mente cuando él era muy impulsivo fue cuando fueron a buscar a Jesús para allá, para empezar lo que, para crucificarlo. Sí. El trial. ¿Epañor? El trial. A empezar el juicio. Sí. El trial. Entonces, vinieron para arrestarlo y Pablo de una vez cogió y fue. Pedro. Pedro. Eh, Pedro, perdón, Pedro. Perdón. Pedro. Pedro. Pablo. Sí. Pero Pedro. Estamos hablando de Pedro. Él cogió la espada del soldado y le mochó la oreja. Sí. Entonces, él era impulsivo. Él, él usó sus nervios, su impulso. Sí. Para tomar una, una reacción. Sí. Y reaccionó de esa manera. Cuando tú has visto a Pedro alegre, porque dice que es muy amoroso, pero también tanto ama como odia. Según dice las condiciones de este personaje, le voy a volver a leer un poquito para que vea. Dice que él no tiene, ni se deja dirigir por nadie. O sea, ese Pedro. Su inteligencia ya vimos que está lejos en el tiempo ese. Y pasa de la tristeza, de la alegría a la tristeza. De la emoción no tiene, nunca tiene, o sea, no tiene unción. Siempre está emocionado. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Pedro que se emocionaba? Y que trataba de andar rápido, impulsivo. ¿Por qué? De lo que hemos conocido de Pedro. Que así mismo actuamos nosotros. ¿Qué lo hacía a él ser tan impulsivo, tan nervioso? ¿Qué lo hacía tan nervioso? No, no. En cuanto a su carácter, lo hacía muy nervioso a él. Piense un poquito. Pedro amaba mucho a Jesús. Y eso de él saber, porque es lo que dice aquí, que él es muy estable en el amor. Él amaba tanto a Jesús que lo llevaba a cometer errores. Una persona nerviosa, a veces ama a la otra, pero por ser muy nervioso, por ser muy volado, como dicen, comete errores. Pedro, como tú dijiste, le quitó la espada a aquel. Él se le olvidó de que hay alguien que lo gobernaba, porque él dice que él no se deja dirigir por nadie. Jesús, para él, no representaba de que lo dirigiera a él. Él quiso hacer la cosa a su loco. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo bien claro, no es con tu espada, no es con la fuerza. Para eso le advirtió a Pedro, porque Pedro era muy nervioso. Otra cosa que Pedro hizo, analiza a ver, ¿por qué tú crees que Pedro negó a Jesús si lo amaba tanto? Vamos a ver, de lo que hemos leído aquí, Pedro negó a Jesús y lo amaba mucho. Por los nervios. Los nervios, por qué. Los nervios lo llegó a como a dudar. Los nervios lo traicionaron, pero ¿por qué? Hay un por qué, porque si a mí los nervios me traicionan, ¿por qué? El nervioso. Nervioso, pero el nervioso tiene una condición que lo hace cometer errores, aparte de los nervios. Cuando a él le dijeron, mira, tú eres uno de ellos. El miedo. O sea, no era estable. Era una persona inestable, Pedro. Tenía miedo. Por eso él negó a Jesús y le dijeron, mira, tú eres uno de ellos. No, yo, tú estás loco. Esas eran las condiciones de un hombre nervioso. Así hay mucha gente que están dentro de la iglesia que son nerviosos. Cometen estas cosas que dijimos. Cuando ustedes ven a una gente que no tiene mucha unción, ¿qué es lo que tiene? Mucha emoción. Y se mueve en base a emocionarse todo el tiempo. Esas personas que se emocionan mucho dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Un día está muy alegre. Otro día está tan... Decaído. Decaído. ¿Tú has visto alguno así? Sí. ¿Cómo tú lo has visto? Ya que tú lo has visto, date una panorámica. ¿Cómo tú has visto esas personas que son así? ¿Cómo tú lo interpretas? ¿Qué tú sientes al lado de una persona así? Una persona así, pienso que es una persona de doble ánimo. Así como dice la palabra inconstante en su camino porque un día tan alegre, con la mano para arriba, que el Señor glorificando, que predicando, profetizando, haciendo de todo. Exacto. Hace de todo, hace de todo, de todo. Pero otro día, desde que viene cualquier cosa, con la mano para abajo, todo machicopalado, todo, usted sabe, como... El nervioso huye de la prueba, ¿verdad? Sí. Con la cabeza para abajo. El nervioso le huye a la prueba. Leida, ¿qué quiere decir que no reflexionan? El nervioso no reflexiona. ¿Qué quiere decir esa expresión? Bueno, yo, para mí, yo entiendo eso, que no, no reacciona. Esa es una cosa. O sea, que... Reflexionar. Los mismos nervios no te dejan actuar, no te dejan tomar decisión. Sí. No te dejan, eh, eh, que tú, tú quisieras, eh, eh, controlarte, pero que los mismos nervios no te ayudan, no te dejan, que, eh, como es que, controlarte, no te dejan controlar. Una persona que no piensa antes de hacer lo que va a hacer, no reflexiona en lo que él se propone hacer, porque él dice, voy a hacer esto, él sabe que es una locura. Pero no reflexiona, no se pone a pensar, eso no va a estar bien. Pero una persona que está en esa condición es cuando el diablo malo bofetea. Exactamente. Porque si estaba diciendo, como tú dijiste ahorita, una persona, o como estaba diciendo Diana, que una persona así que se para así como con esa emoción a predicar o zumba una profecía por ahí sin pensar, lo que sea, y un gozo momentáneo, como se dice, y una unción momentánea. Pero entonces cuando se van, o se va la persona, entonces le vienen, le vienen los ataques, le vienen las pruebas, entonces tú los ves cabibajos con la, como la cabeza, como el avestruz. Entonces esa persona no, no, no estaba en la unción, estaba en la carne. Claro. Dice que tiene muchos amigos y le gusta el amor estable. Diana, como Pedro, como cualquiera de nosotros, logró controlar toda esa cosa fea que hemos hablado. Que negó a Jesús, que le quitó la espada y le mochó la oreja. O sea, Pedro hizo 60.000 cosas que ustedes saben que no estaban bien. Pero él pudo controlar todos esos nervios. ¿De qué manera? A través del Espíritu Santo. Explícame ahora. Ya cuando, bueno, cuando Jesús los crucificaron y él ascendió hacia el cielo, bajo el Espíritu Santo. Y ahí fue que Pedro, vemos que dio un cambio drástico. El Pedro de antes no era el Pedro que ahora tenía el Espíritu Santo y sanaba personas, o la sombra de Pedro, como leemos y cosas así. Sí. Entonces veo ahí que a través del Espíritu Santo, cuando uno cree realmente y se deja llevar no por la emoción, sino la unción, que es el Espíritu Santo. Ahora sí. La unción es el Espíritu Santo, que ahí uno va a poder cambiar y dominar cosas. Porque es Dios mismo ayudándonos a nosotros. Entonces, cada vez que nosotros decimos, oh no, porque mi temperamento y culpamos el temperamento y nos dejamos llevar por la emoción, estamos echando el Espíritu Santo a un lado y le estamos diciendo a Dios que Él no puede. Exactamente. O sea, que ahí vemos que el Espíritu Santo en todo es quien puede cambiar. Él no podía solo. Él era como un loco. Hacía una cosa y se iba. Tres veces estuvo negando a Jesús. No había Espíritu Santo en él, ni lo podía ver. Y lo amaba. Y lo amaba. Y lo grande. Sí. Que se ve que Pedro amaba a Jesús. Y tú sabes lo grande, que después que tú amas a una persona, tú lo ofendas. Y eso pasa. Muchas veces en las relaciones que tenemos. Ajá. Uno ofende a la pareja. Sí. Pero no es porque uno quiere, porque uno ama a su esposo o a su novio, lo que sea, a la pareja. Pero aunque en ese amor, si no controlamos ese carácter, ese temperamento, si no... Eso se llama, eso se llama lo que tú dices, reflexional. Que era lo que Pedro no tenía, no reflexionaba. No vuelvo para atrás, ya le di un cantazo a uno. Y no sé, porque tú dirías, bueno, si ya yo le moché la oreja a ese centurión. Y Jesús me corrigió a mí, que no era así. Pero después de eso siguió haciendo cosas malas. Él amaba tanto a Jesús que perdió de vista que él era quien lo gobernaba. ¿Verdad? Entonces, sigue mochando cabeza, sigue haciendo mochando cabeza espiritualmente, quiero decir. Haciendo cosas malas. Pero ya cuando llega que Jesús, el crucificado, ese va, cae el Espíritu Santo. Ahí comienza ya a Pedro a entender, estoy solo. Ya no ando con Jesús. Eso está bien para muchas personas. Cuando nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Y empezamos a ir a la iglesia, antes de hacer la confesión de fe. Sí. Nosotros amamos a Cristo, amamos a Dios, nosotros amamos a Dios. Tenemos un amor hacia Dios. Y queremos escuchar de Él y cambiamos cositas. Vemos que hasta la gente del mundo ha escuchado, gracias a Dios, que esto, que esto y lo otro. Hay un amor hacia Dios, hay un amor. Pero cuando realmente nos convertimos y nos bautizamos, que viene el Espíritu Santo y nos va empezando a transformar, a ayudar a reflexionar. Ahí es que, en verdad, que nosotros vemos los cambios y hacemos cambios. Y así igual como cuando Pedro caminaba con Jesús, hablaba con Jesús, amaba a Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo que cayó y entró a su vida, a su cuerpo, a su mente, ahí fue que vimos los cambios. Y nosotros tenemos que hacer igual. Cuando nos convertimos, ahí es que tiene que haber ese cambio. Porque ahí es cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Somos sellados por la sangre de Cristo. Claro. Y ahí es que el Espíritu Santo entra a nosotros. Y ahí es que nosotros tenemos que empezar a dar los cambios. Sí. Porque entonces, en vano sería que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y Dios, Jesús no llamaba a gente con temperamento. Era gente de carácter. Tenía doce, pero ninguno de los doce tenían temperamento, sino carácter. Inclusive, los cuatro evangelios son escritos de cuatro maneras diferentes. Sí. Pero cada uno tenía un carácter diferente y enfocaba la cosa según su carácter. Sí. ¿Verdad? Así mismo está pasando. Dios no nos llama a nosotros con temperamento. Eso es un cuento. Y lo voy a ir dejando poco a poco. Y si el Espíritu Santo me toca, yo dejo esto. Pero acaba de decir que vino el Espíritu Santo sobre ti. Pero ¿y en qué área te va a tocar? Te van a bautizar todo y va a dejar un pie afuera o la lengua afuera. Entonces, ¿qué invento es ese que se está hoy? Cuando el Espíritu Santo me toque, pero que te toque a dónde. Si ya tú dices que... Todo el mundo se jata y dice, yo no, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y por qué no deja eso? ¿Quién es el Espíritu Santo? Un granito de levadura, como dijimos ahorita, que sube y te infla. Eso no es Espíritu Santo. Ahora bien, para ir avanzando. Vamos a ver ahora el que es sentimental. ¿Ustedes han visto eso? Una persona sentimentalista. Vamos a ver un hombre que está asociado con esto. Se llama Jeremías. El profeta Yorón. Era más sentimental que todo el mundo. Él le gustaba decirle la verdad a cualquiera, pero de nada a llorar. Ese puede ser mi vecino. Sentimental, pero Llorón. Oiga la parte negativa de un sentimental, la parte negativa. Es tímido. Gloria. Es tímido el sentimentalista. Es tímido. Es indeciso. Él nunca se decide por sí solo. Sí, es indeciso. Hoy piensa que sí, mañana que no. ¿Lo voy a hacer? No, no lo voy a hacer. Hay gente en la iglesia así. Indeciso. Es pesimista. Cree que todo siempre va a salir mal. Es pesimista el sentimental. Si usted tiene esos rasgos, hoy va a tener que dejarlo. Desconfía de sí mismo también. No tiene confianza ni en él mismo. Desconfía. Esa es Jeremia. Parte buena que él tiene. O como cualquier persona. Es comprensivo. Si es una persona sentimental es comprensiva. Ay mamita, yo lloro, pero tú sabes, yo te amo. Bendito. Eh. Yo te comprendo, yo sé por lo que tú estás pasando. Bendito. Ese es un comprensivo. Es sensible a la miseria humana. Ay, yo tengo cinco pesos, pero yo lo voy a dar a tres, yo voy a compartir lo mío. Es sensible a la miseria humana. Compártelo de él con otra persona. Ahora bien, Leida, búscame Jeremia 1. Y vamos a hacer una vistilla rápido de eso. Para que la gente vea que no somos nosotros, los mismos hombres grandes que Dios llamó, tenían esas cualidades. Jeremías, capítulo 1. Vamos a ver si es verdad todo lo que estamos analizando. Si hay alguien en la sintonía que no ha podido dejar el pantalón, el arete, la mala palabra, lo que sea. O controlar su forma, su carácter. Estamos aprendiendo desde varios días, cómo controlarnos para ser mejores cristianos, para ser cristianos maduros. Jeremías, capítulo 1. Jeremías 1, versículo 6 al 8. Jeremías 1, del 6 al 8. Ah, qué bueno. ¿Qué dice? Dice, y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ajá, que dijimos, todo eso está ahí, lo que dijimos, está en él. Es tímido, es pesimista, es indeciso, y no confía. Sí, pero ahí, ahí él dice, ahí dice, en el 6, cuando dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ahí él tenía, ahí él tenía miedo. Sí, ahí él tenía. Era tímido. Sí, era tímido, tenía miedo. Entonces, ahí fue donde el Señor le dijo que no dijera que él era un niño. Ajá. Porque no era él el que iba a hablar, era Dios por medio de él que iba a hablar. Sí, pero la timidez lo hacía fallar. Era indeciso, él no estaba seguro si iba o no iba. No, no, porque parece que decía, si hablo algo, puede que salga mal. El indeciso siempre pone pretexto. No, yo no voy por esto y se cubre con eso. Sí. Ese es un indeciso. Jesús le dijo al Señor, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Pues porque el Señor estaba con él. Sí, pero qué cualidad de la que hablamos. Dijimos, es tímido, indeciso, no confía en sí mismo, es pesimista. ¿A dónde se confirma? ¿A dónde es pesimista? Pesimista. El pesimista coge miedo. Este pego que Jeremia porque a veces me tranco. Ah, pues no te tranques. El pesimista en sí mismo tiene miedo. Él le dice, no temas. Eso es todo. Entonces, dice que él es comprensivo. ¿A dónde Jeremia llegó a ser comprensivo? ¿En dónde, Diana? Él fue comprensivo. Jeremia. Cuando el Señor lo mandó a... ¿Qué fue un comprensivo? Que tiene amor, comprende la gente. Entiende. ¿Y qué hay que hacer para ser comprensivo? Después que le dijo todo lo que le dijo. Tú irás, no temas delante de ellos porque esto y esto. Porque Dios es que va... Por medio de él, Dios es que va a hacer el trabajo. ¿Qué palabras se puede expresar para decir, él era comprensivo después que lo amenazaron? Primero él dijo, yo soy un niño, yo no sé hablar, que esto, que por aquí. Pero, después Dios le habló y él entendió. ¿Verdad? Pues ya le quitó la timidez que tenía. Sí, él entendió y comprendió. ¿Verdad? Pero ahora hizo algo. Después que entendió y comprendió, ¿qué hizo él? Habló. ¿Cómo se llama esa palabra? No está por los codos. Sí, profetizó. Pero hay una palabra. Cuando Jehová le dijo, no temas, ve delante de ellos porque si tú no vas, yo te avergüenzo delante de ellos. La obediencia. Ahí está. Se tradujo en obediencia. Ok, yo tengo miedo, yo no sé, yo, yo creí que yo era un niño. Pero él obedeció. Después que entendió, obedeció. Esas son las cualidades que dice que Jeremías tenía, que él era muy bueno. ¿Entiende? Era así. Ahora vamos a ver. Otro hombre que tenía un carácter. Este es feo. Ojalá ni aquí haya, ni en ningún lugar donde yo lo diga. El carácter colérico. Con la palabra ya más o menos sabemos. Es el negativo completo. Rabioso. El colérico. Ese es uno, ese es el más malo que hay. Por ahí hay otro también. Oye lo que dice. El colérico. Es un juda. Iscariote. Un celote. Judas Iscariote, el celote. Es él. Entonces, ¿qué dice? Primero, es la persona que es colérica, es poco espiritual. Poco espiritual. La persona colérica no tiene nada de espíritu. Segundo, es materialista. Es muy materialista. Todo lo ve en dinero, en cosas, carro, propiedades, dentro de la iglesia. Estamos hablando de un hombre o una mujer dentro de la iglesia. Poco espiritual y muy materialista. Cuando se le ordena algo, se pone de mal humor. Cuando se le ordena algo, se pone de mal humor. Pierde el humor de una vez. No le gusta que le ordenen. No es humilde. Por lo anterior, se supone que no es humilde. Se vanagloria de lo que hace. Todo lo que hace. Yo profetizo. Yo canto bien en la iglesia. Si no es por mí, no se toca, porque yo soy el mejor músico. Yo soy un predicador de primera. Son pocos que llegan a donde yo llego. Ese es el que se da la vanagloria. Le roba la gloria a Dios. Todo lo que emprende, tiene que ser a corto plazo. O sea, lo que él hace, tiene que ser rápido. No de mucho tiempo. Corto plazo. Dice, esta persona también es dada a la traición. El colérico es muy traicionero. Dentro de la iglesia. En cualquier momento no se confía que lo va a traicionar. Ese es el colérico, la parte mala. Ahora bien, ¿cuál es la parte positiva de este malo? Dice, su inteligencia es práctica. O sea, él practica inteligencia. Es una inteligencia práctica, no es teórica. Otra palabra que yo uso mucho, es muy diplomático. ¿Sabe lo que es diplomático? Un cristiano colérico que es diplomático, siempre te está tomando, sielva del altísimo. Bendito, Jehová te bendice. En el nombre, oh sielva, misionera, Dios te usa para su gloria. Ese diplomático, sielva, usted se ve bien, pero en el amor de Cristo se lo digo. Diplomático, porque él quiere llevar un mensaje. Sí, se relaciona mucho. Se relaciona muchas relaciones, como una persona democrática. Sí, una persona, no democrático, diplomático. O sea, tú sabes lo que es un diplomático, que es el que representa un gobierno. O sea, es como, por ejemplo, el tipo de persona que establece relaciones con otra persona. Sí, fácil. Sí, él se establece fácil una relación, tiene, es un canal rápido de él llegarle a la otra persona. Tiene buen verbo para hablar. Tiene, exacto, tiene una verborrea, que convence a todo el mundo de tan, cosas que es, sielva, mire, mi hermana, yo tengo que decirle de parte de Dios esto. Usted tiene las piernas muy bonitas. Oye, Gloria, es un diplomático y no se puede confiar de él porque es traicionero. Dice también, trabaja en equipo, no solo. Al revés al otro, este trabaja en equipo, no le gusta trabajar solo al colérico. El incómodo no le gusta estar solo. Es en equipo. Y otra cosa buena que tiene, ayuda con gusto a los demás. Cuando él ayuda, lo hace con gusto. Para que lo vean porque es colérico. Es sielva, vea, yo la agarro aquí. Hermana, pásenme eso. No, no, usted no va a subir eso, ahí usted está loca. Porque es diplomático y ayuda. Pero él lo siente hacerlo. Déjeme la bolsa a mí que yo la agarro. Mire, yo la llevo allá arriba. Y se sube al púlpito sin mandarlo. Eso te lo admito. Tengo un amigo por ahí que se parece. Gloria. Ahora bien. Diana, Mateo 26. Vamos a ver qué dice de ese colérico. Mateo 26. Vamos a analizar ese personaje. Mateo 26. Del 47 al 50. Usted que lo está viendo a nosotros en este estudio. El carácter colérico para la persona que tiene estas condiciones. Es bíblico también. Gloria al Señor. Mateo 26. Del 47 al 50. Dice, mientras todavía habla, vino Judas, uno de los doce. Y con él, con él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, préndele, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ajá. Tú oíste todas las cualidades. Empieza a las que tú puedas entender y llegarte a tu mente. Sí, ahí se ve que él trabajaba en equipo. Ajá, sí. Tremendo equipo tenía. Oye lo que dijo de los primeros que le gustó. Trabajaba en equipo. Diplomático, salve. Salve, maestro. Salve, maestro. ¿Verdad? Le dio una escoba. Tenía una inteligencia práctica. O sea que tuvo un plan. Ajá. Y lo ejerció. Sí, se la buscaba, se la quería buscar. Sí, se hizo sabio porque... ¿Y por qué él se la quería buscar? Siendo, con esa inteligencia práctica, él quería buscar dinero. Dinero. Pero ¿por qué? ¿Qué condición tenía él? Dijimos ahorita. Era materialista. Materialista. Por ser materialista, él buscaba dinero. ¿Cuánta moneda de plata? Yo no sé cuánto era. Una bolsita. Una bolsita. Que pasaba de treinta monedas de plata. Yo no sé cuánto era. Treinta monedas. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, todas las cosas que él era, y ahí lo dice. Dice que era traicionero. ¿En qué parte de esa historia bíblica se ve que Judas Iscariote tenía la condición de ser traicionero? He dado a la traición. Lo traicionó a Jesucristo. ¿En qué parte lo traicionó? Porque fue diplomático, salve o rey, se ganó el dinero por una inteligencia práctica, por ser materialista. Exactamente. Ahora, ¿dónde se manifestó esa traición? ¿Cómo se selló la traición de Judas? Por el beso. Por el beso. Ahora, si lo vemos en Judas, ok, vamos a verlo ahora como un cristiano en una iglesia. ¿Cómo tú ves ese tipo de actitud también en un cristiano, una mujer o un hombre? ¿Cómo tú lo dirías si tú has visto a alguien que tenga cierto parecido, ciertas condiciones así? Bueno, se ve cuando la persona es muy, que alaba mucho a la gente. Ay, que. Le da escoba. Sí, le da escoba. Usted es mejor que esto y el otro. Pero traiciona que cuando habla, le hablan tanto y lo, y le dicen tantas cosas bonitas. Pero cuando viene el momento de ellos estar ahí, nunca están. Exactamente. Y lo dejan solo. Lo dejan solo y de tanto hablar las cosas que traicionan en cuando necesitan estar ahí, necesitan un favor. Le dicen, sí, sí, voy a estar ahí. Y esto y el otro. Y de repente no se aparecen. ¿Y cómo traicionaría un cristiano a otro dentro de una iglesia? Hay muchos casos que se oyen. En los chismes. En los chismes. En la murmuración. En la murmuración. Oh, un día está a mi lado, hermana, no te preocupes. Qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces, oh, y la traición viene que cuando uno, al entonces, uno se abre con esa persona. Le dice, mira, me está pasando tal y tal cosa. Le cuenta su cosa. Oh, de repente el chisme está en la regada en la iglesia entera. Ya todo el mundo sabe de lo que me está pasando. Qué yo hice. Qué bueno hice. Y qué malo hice yo. ¿Por qué él encierra todo un cristiano? Todo eso que tú dices. Que habla la cosa de uno. Por detrás. Lo traiciona. Tú le cuentas un secreto, como dice la Biblia. Y empieza entonces y se lo dice a la demás gente. Te acusa de cosas que no son. Todas esas cosas malas que tiene esa persona, debido a que él hace todo eso. Aparte de que tiene un carácter colérico, hay algo principal, una condición que lo hace ser así. Que es normal que una persona, cuando tiene esa condición, haga todo eso. Es poco espiritual. Poco espiritual. Para ponerlo cómodo. Sí. Él es poco espiritual. O sea, no tiene nada que buscar dentro de la iglesia. No. No se puede esperar nada bueno de una persona que es poco espiritual. No. Porque siempre menciono, ahora siempre menciono la primera carta de Juan. Cuando él habla del amor que tenemos que tener hacia nuestro hermano. Sí. Y lo que es tan importante es eso. Porque eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Es amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Y cuando alguien nos traiciona de esa manera, que uno confía en alguien y cree que ese hermano sinceramente no ama. Pero entonces empieza a arreglar los chismes de uno. Entonces uno no siente que ese ama al hermano. Y en vez de ser hijo de Dios, se convierte en hijo del diablo. Porque solamente Satanás va a hacer eso. ¿Y qué busca uno en una persona colérica? Según tú dices, no debería de ser esto. ¿Qué tú buscas en una persona colérica? Uno buscaría algo, que esa persona sea como. Sincera, no sé. Sí, sincera, pero tiene un nombre espiritual. Hay una palabra que empleamos para cuando uno quiere que esa persona sea sincera con uno dentro de la iglesia. Sí, que no sea hipócrita, pero hay una palabra que queremos que él sea así. Que nunca la conseguimos, porque él es poco espiritual. Que sea fiel. Fiel. Nunca el poco espiritual es fiel. Porque la Biblia dice, mientras tú eres infiel, yo permanezco siendo fiel. Dios lo que quiere encontrar, gente fieles. Judas no pudo ser fiel delante de Dios. Todo el tiempo. Le llegó a decir un momento, Jesús. El que come conmigo y mete la mano en el plato, ese me va a traicionar. Y él metió la mano. Y vio que metió la mano. Y de una vez se fue. Pero usted sí, exactamente. Tú viste, ¿verdad? La película. Hemos visto el pasaje bíblico. Que un infiel, un poco espiritual, es un patán. Se lo están diciendo encima de la mesa. El que mete la mano en el plato conmigo, es el que me va a entregar. Y estúpido. Y fue y metió la mano. Y como dice Diana, se paró rapidito. No bien metió la mano. Creo que ni se comió bien el pedazo de pan que tenía. Y aún así lo entregó. Y aún así lo entregó. ¿A dónde se motivaba que Judas era muy materialista? Hubo una parte, quizás ustedes no se recuerdan. Cuando aquella mujer echó el perfume sobre Jesús. Sí. ¿Qué quería él hacer? ¿Qué dijo él? Él prácticamente insultó a la mujer. Sí, la insultó. La insultó. ¿Pero por qué? Ella le dijo como que en vez de regar eso, la podía vender. Venderlo y hacer dinero y quedárselo a los pobres. Para él era el dinero. Ajá. ¿Pero qué demostró él con ese hecho también ahí? Materialista. Un materialista. Demostró que es lo que le interesaba, es el dinero. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que son materialistas? Te tratan a ti según lo que tú tienes. Si tú estás en la iglesia, te tratan porque tú entras, mira, fulana de tal, vale, eso se ve dentro de todas las iglesias. Solamente por el vestir, yo soy Rafael Solano, dueño de una industria, de una factoría aquí. Solamente entrar por ahí, inspira de que la gente me va a tratar por lo que tengo. Los pastores sinvergüenza, porque ponen más dinero al diezmo, porque diezman más. Exacto. Ahí lo ponen, hacen todo primero. Entonces, hay pastores tipo juda, que son coléricos. Sí, eso se ve. Hay pastores coléricos que son materialistas y poco espirituales. Bueno, claro. Pero, si es como dice Diana, ok, los pastores a veces es más sinvergüenza que el mismo que da todos los diezmos y da todas las ofrendas para que lo alaben. El pastore es más malo que él, porque él es el que está interesado en el dinero que está entrando el hombre en el plato o lo que sea. Entonces, él hace eso para que lo alaben. Porque él no va a venir de frecuente. Para dar tu ofrenda, tú no tienes que para que nadie te vea. Tú vas y lo pones y ya. Entonces, es como lo mismo cuando las personas son infieles. Voy a poner un ejemplo en la congregación. Hay el pastor que se para al frente y anuncia. Hay culto. O hay una actividad grande mañana, viene fulano de tal, profeta, lo que sea. Entonces, el pastor dice, no quiero que nadie me falte, que todos estén para apoyar a la persona que viene, o sea, el predicador o la predicadora que viene. Entonces, los hermanos, sí, mañana estamos aquí temprano. Viene uno y dice, el pastor, espérenme que yo voy a estar aquí fiel. Y llegan todos los demás y el que dijo que era fiel, él brilló por su ausencia. Esos son gente infieles. Infieles. Esos son gente que verdaderamente como... Pero son mentirosos. Sí. Y poco espirituales. Y niegan a Cristo cuando hacen eso. Exactamente. Y no tienen carácter. Exacto. Y no tienen carácter, tienen temperamento. Que eso es lo peor. Sí, es verdad. Ahora bien, vamos a ver otro personaje que este es duro. Que si según el otro, traicionó y entregó a Cristo, como así hay mucha gente que viven entregando a su hermano. Alguien ahorita dijo que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Verdad? Porque Dios es amor. Señor, si yo no quiero a mi hermano, yo soy un judaicariote. ¿Y cuánto no están vendiendo a Jesús? Por ejemplo, se me había olvidado. Hay pastores que viene un evangelista y cogen la ofrenda y le dicen al secretario de la iglesia. La ofrenda le dice, ¿cuánto fue? 400 dólares. Ponle 50. Y se queda con los otros 200. Ponle 50 y guarda los otros allí. ¿Eh? Como que no hay un Dios en el cielo que lo está mirando. Son ladrones. Son iscariotes. Son materialistas. Son hijos del diablo ladrones. Y yo sé que eso es verdad porque la iglesia que yo estaba lo hacían porque yo era la que ayudaba a contar el dinero. Y incluso, incluso me acuerdo que ese día había bastante gente y se reunieron casi 300 y pico. Porque yo ayudaba a la secretaria a contarlo y ella lo apuntaba en el libro. Entonces ese día, yo vi clarito cuando la patora vino y le dijo a ella, ¿cuánto se dieron? 300 y pico. Vamos a poner como 350. Entonces ella dijo, mete los 300 en el sobre y me lo pasa. Y los 50 para el predicador. Entonces yo esperé que ella se fuera y yo dije, eso no está bien hecho. Porque le están robando. Se supone que al predicador, si se recogió la ofrenda de 350, esos 350 son para el predicador. Yo me acuerdo porque a ti te lo hicieron. Que lo que te vinieron es, ella se quedó con los 300 y te dio los 50 trapos de peso como que tú eras un méndigo. ¿Tú entiendes? Eso lo están haciendo en las iglesias. Y los pastores que hacen eso, va a venir juicio sobre ellos. Van a pagar por esa consecuencia. Y lo grande es el caso que no son iglesias liberales. Son iglesias que tienen ese letrerito que dice, santidad, Jehová. Y hablan mucho de santidad. Porque nosotros hablamos de santidad y la gente va a decir, pero también dentro de muchas iglesias. Es como, es como, pato, cuando digo hablar hablo, pero cuando me toqueo ya ustedes saben. Es como también cuando le dicen al predicador, varón, tiene, vamos a poner, cuatro o cinco días de campaña. Hay corrido uno detrás del otro. Hay que ser entendido y hay que ser sabio porque se supone que el predicador que predica suda y tiene que mandar a limpiar su chaqueta. Porque no se va a poner la misma chaqueta, suda para ir al otro día al culto. Entonces, vienen y cuatro o cinco días de campaña y el pato matándose y predicando el evangelista, predicando y sudando hasta los zapatos. Y lo que te viene son con algunos treinta pesos, noventa pesos, una boberita así. Eso es robándole a Dios. Son de carácter coléricos y son cualquier judicario. Eso a Dios no le agrada eso. Vamos a ver el último de este renglón que se llama carácter sanguíneo. Este otro parecido ahí, el que tiene carácter sanguíneo. Tú sí eres sanguíneo. Tú eres de sangre pesada. Sangrú. ¿No? Sí. Sí, sangrú, sangrones. Vamos a ver, hay un personaje que ustedes no conocen mucho, pero lo van a conocer, bíblico, que era sangrú, sanguíneo. Se llamaba Alejandro el Calderero. Bueno, hoy van a ver quién es Alejandro el Calderero. Sí. La cualidad del sanguíneo, dice, se adapta fácil a todas las circunstancias. Él se adapta a todas las cosas. No tiene problema para adaptarse. Donde quiera cae bien. También, como el otro, ese, ay, santo. ¿Cuánto dirá por qué? Se adapta en cualquier palo, abajo de cualquier palo, lo sientan y está bien. Ahí hay un sancochito, abajo de cualquier sitio se lo come. La mano, la mesa, donde quiera. Por eso no hay problema. Que venga, lo que venga, tráigamelo, que yo me lo como, a donde quiera que sea. También es diplomático, igual que el colérico. Dice, es reflexivo. O sea, el otro no reflexionaba, pero esta reflexiona. Pero tampoco no es impulsivo. El sanguíneo no es impulsivo. Es sanguíneo, pero no es impulsivo. También es inteligente. Oye, ¿cómo es él? Es un hombre maquiavélico. Es inteligente, diplomático. Es reflexivo, no es impulsivo, porque si es impulsivo no se le puede meter por debajo a la gente. Es maquiavélico. El maquiavélico siempre vive estudiando a uno cómo fatidiarle la vida a uno. Y siempre se ríe mucho. ¡Ay, santo, gloria! ¡Aleluya! Y te lo dice, ay, ese hermano es espiritual. Ese hermano está siempre en gozo. ¡Oh, gloria! Tú sabes, como digo yo, el tumbadito. ¡Ey! Y si se ríe. ¡Oh, vive Jehová! Ese, el sanguíneo es así. Ahora, la parte negativa de él es egoísta. El sanguíneo es egoísta. Todo lo quiere para él. Es pícaro. Coge prestado en la iglesia y no paga. Es pícaro. Hay muchos pícaros que cogen prestado y no pagan. Dice, es divisor. Trae división en las iglesias. Dice también, es irónico y cínico. Como yo estaba ahí haciendo. Es irónico y cínico. ¡Ja, ja, ja! ¡Santo, papá! ¿Eh? Es glotón. El sanguíneo, a donde quiera sea plata. ¡Dame más comida ahí! ¡Traigan, traigan! Y le pasa la bandeja y la otra y a todas le marcha. ¿Va a donde usted quiere café? ¡Deme café! ¡Soda! ¡Deme soda! Todo se lo come. Es glotón. El sanguíneo. Es apegado al dinero y es materialista también. El sanguíneo. Se parece mucho a aquel. Es apegado al dinero y es materialista. Otra cualidad que él tiene negativa es que pratica la religión. Es religioso. Como le dicen mucho, usted es muy religioso, hermano. Él es muy, pratica esa religión. Por el sentido contrario de costumbre que por convicción religiosa. O sea, no es por costumbre que él es religioso. Sino por fastidiarle la vida a la gente. Siempre está protestando. Ese hombre es así. Se llama Alejandro el Calderero. Vamos a verlo, Diana. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a ver a Alejandro el Calderero. Porque le causó mucho problema. O sea, que lo mencionó directamente. Ahora sí, esa es buena de Ramón. Él lo, públicamente lo denunció. Como mismo nosotros denunciamos mucha gente el pecado. Este hombre, aparte de que el problema que le buscaba Pablo era que era ladrón. Y se robaba los pergaminos. Como decía hoy, se llevaba las cosas. Ese era Alejandro el Calderero. Pablo tenía que denunciarlo porque si no iba a seguir haciendo daño. Él lo anunció. Micrófono. Me parece que lo anunció para darle alerta a la otra persona. Claro. Porque el mal era grande. No era que robaba dinero así por así. Él hacía daño. Él dice, mucho daño me ha hecho a mí. O sea, el testimonio se le podía dañar a Pablo como a muchos. Yo, que si usted no denuncia el pecado, así fue que comenzamos el programa de hoy. Denunciando a todos esos falsantes y a todos los charlatanes. Todo eso, Alejandro el Calderero. Sí, porque así como son diplomáticos, se adaptan fácil a la gente. Alejandro el Calderero. No, el de Timoteo. Segunda de Timoteo. No dio la cita. Cuatro. ¿Qué tú ibas a decir, Diana? Que así como él es tan diplomático y amistoso y todo eso, fácilmente engaña a la gente. Por eso es. Todas esas condiciones es de una persona que fácil le llega a la gente. Son de los fáciles. Los sanguíneos hacen sangre con cualquiera. Diana, y tú nunca vas a decir, pero él hace sangre con Diana, hace sangre con el pastor. Quizá el pastor tiene la cara de bulldoze. Pero él sabe cómo llegarle. Él sabe cómo llegarle a todo el mundo. Esa es la palabra. Y llegó hasta Pablo. Y Pablo no era un maíz. Y Pablo lo tenía atosigado a Pablo. Esto me está causando problemas. Este hombre, yo lo voy a denunciar. Y públicamente, como estábamos denunciando, a esa patora que está diciendo que ya este es el año de esto y de lo otro. Y del reino y de los gobiernos. Un buen ejemplo es como Cash Luna. Exactamente. Él fácilmente se gana a la persona porque es muy carismático. Pero se gana tanto a la persona, Diana, que tú dijiste que hay un video donde él dice que se están perdiendo de usar la marihuana. Exactamente. ¿Y cuánta gente en la internet no está denunciando a Cash Luna? Exactamente. Sí, pero que, como Ramón decía, ¿por qué lo emplazó públicamente, Pablo? Lo mismo que están haciendo con Cash Luna, con el G12, con toda esta gente. Es que, ¿quién va a hablar si no somos nosotros? Y si sigue engañando gente más, el G12 y todo esto sinvergüenza, ¿quiénes somos los culpables? Eso es para que la gente no se deje engañar. Para que la gente no se deje engañar. El único que lo va a juiciar es Dios. Exacto. De ahí no tenemos control ni lo podemos llevar para ninguna parte. Pero tú tienes que denunciar quién es. Pero el pecado es pecado y hay que denunciarlo. Lo dijimos ahorita, que si una mujer trajo una levadura y la dejó caer sobre una harina, la harina se va a subir. Entonces, ¿tú vas a dejar que sigan tirando granitos de cosas de levadura en la iglesia? Que el pecado siga subiendo. Hay sinvergüenza dentro de la iglesia que si no lo paran... ¿Qué dice la gente ahora que Ramón dijo eso? La gente, tú dices, ah, mira, hay un hermano que yo sé que no está bien. La gente te dice, hermano, sabiduría. Ore por él. Sí. Estaba leyendo hoy un libro, o sea, estoy leyendo el libro, estoy casi terminando, el libro se llama Nuestro Nuevo Testamento. Es bien interesante, habla acerca de cómo surgió y toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, están, por ejemplo, hay cinco cartas que hablan acerca de lo que es cómo combatir las herejías. Exacto. Por ejemplo, está Segunda de Pedro, que habla acerca de los falsos maestros, está Primera de Juan, Segunda y Tercera, y la Espíritu de la de Judas, que es bien interesante. Entonces, pero hay algo que me llamó mucho la atención con respecto a la epítula de Pedro, Pedro, la segunda de Pedro y la epítula de Judas, que es, por ejemplo, tiene tres características de cómo, o sea, cómo demostrarle a la gente lo que es la apologética. O sea, como tres personalidades, tres diferentes tipos de carácter y tres tipos de situaciones diferentes. Por ejemplo, una menciona la historia de, o sea, menciona, hace referencia a la epítula de Judas de Caín, cuando mata a Abel. Hace referencia acerca de Sodoma y de Gomorra y hace referencia a Balaam. Entonces, es la manera de cómo demostrarle a la gente directamente cómo se tiene que denunciar el pecado y las cosas que están mal. Exactamente. Hay que denunciarlo, que la gente no quiere. Otros están con miedo porque temen a la persecución. Pablo, ¿cuánta persecución Pablo no tuvo? Desde antes. Y mira dónde Pablo llegó. A que le mocharan la cabeza. Y Pablo llegó a decir, he terminado mi carrera, pero sobre todo he guardado la fe. Tuvo que hacerlo, denunciar el pecado, denunciar a todos. Pablo fue delante del tributo en Roma. Y Pablo se fajó y lo dijo. No lo dijo, escondido. Esto, esto, esto y esto. Y que llegó a que le dijo, por poco me convierto. Pero hay, por ejemplo, este tipo de situaciones, hay una fórmula en la cual se puede, o sea... Se puede combatir. Ajá, se puede combatir. Por ejemplo, es como cuando una persona es muerido por una serpiente, usan el mismo veneno de la serpiente para ser un antídoto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que engaña a los demás es porque tiene mucho conocimiento. Pero, ¿qué pasa? Es como tiene conocimiento y busca la manera de torcerlo. Por ejemplo, la Biblia, muchas personas la conoce. Satanás la conoce y la usa, pero torcidamente, para engañarle a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, dice el libro que yo estaba leyendo, que la mejor manera de combatir la herencia es a través del conocimiento divino. O sea, a través del conocimiento de la Escritura y de la Palabra de Dios. Claro, porque tiene que haber diferentes medios, vehículos, cómo combatirlo. No es decir, yo te ataco por atacarte. Hay que tener base para combatir lo que se está viendo hoy. Que es lo mismo que nosotros desde el principio estamos diciendo. Hay que denunciar. Pablo, venía un tipo ahí que yo te compro lo que tú tienes. Y venía hablando muchísimo disparate detrás de Pablo. ¿Hasta cuándo ha de trastornar hijo del diablo? Los caminos de Dios. El Isma, el mago. Entonces, pero Pablo no se quedaba callado. Y no le daba el pínteto bonito. Siervo del Altísimo. No, hijo del diablo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo tú vas a estar en esto? Está atacando a uno y está con esta bociadera detrás de uno. El pecado, con la palabra, como Ramón dice. Ya la tenemos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Que no ataque el diablo a nosotros. Tenemos que empezar a denunciarlo, pero por la palabra. Ahora, eso está mal. El modernismo es lo que se está metiendo dentro de la iglesia. No es lo que dice la Biblia. Y esa falta de respeto a Dios. Como dice Diana, yo no lo juicio. Pero hay que decirlo. Mira, ese es un falsante. Pablo le dijo. Pablo no juicio al calderero. Sí. La gente es que, por ejemplo, la falda de conocimiento conlleva a las personas a actuar de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, si los cristianos verdaderamente entendieran lo que significa la Biblia y lo que es realmente, vieran verdaderamente lo que tienen que hacer. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5 habla acerca de la conducta que tiene que tener un cristiano. El capítulo 6 habla del deber de un cristiano. Dice la palabra de Dios, ¿cómo es posible que ustedes no son capaces de jugar ni siquiera las mismas cosas entre ustedes? Exacto. ¿Acaso no saben ustedes que ustedes van a jugar al mundo y que van a jugar a los ángeles? A los ángeles que cayeron. Exactamente. Entonces, la falda de conocimiento es lo que conlleva al pueblo a la destrucción. Dice la palabra de Dios en Proverbio que donde no hay consejero, el pueblo cae. O sea, es destruido el pueblo. Por la falta de consejero, la nación es destruida. Entonces, como tú dices, si nosotros somos los que vamos a juzgar y aún a los que han caído, entonces debemos empezar a practicar desde aquí. Vamos a practicar cuando lleguemos. Desde aquí hay que empezar que nosotros somos los que vamos a juzgar el mundo. Pero no vamos a juzgar, vamos a mencionarle la palabra. Es que, por ejemplo, hay un texto en Santiago que dice que la ira del hombre no reposa. O sea, la ira del hombre no va conforme a la justicia de Dios. Porque el hombre juzga con ira, pero Dios juzga conforme a la verdad. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando digo que Dios juzga conforme a la verdad, cuando uno habla y se apoya en la palabra de Dios, está juzgando conforme a la verdad. Porque la Biblia no dice que uno no debe juzgar. La Biblia dice que no juzgue sin un justo juicio. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. La gente saca, o sea, por ejemplo, mucho lo que es Romanos 4 para destituir, o sea, para tratar de sacarle una doctrina de eso, de que uno no debe juzgar, que uno no puede hacer esto. Pero sí uno debe juzgar las cosas. O sea, porque juzgar, la palabra juzgar, cuando uno la trae a la sociología, significa evaluar. O sea, hacer una evaluación de las cosas. Es como, por ejemplo, que yo venga aquí y yo me vaya a beber un vaso de agua, yo tengo que evaluar si el vaso está limpio o está sucio. Exacto. No, y además de eso, el predicar la palabra es juzgar. Porque dice que ni aún a los ángeles del cielo le fue dado esto, sino a nosotros. Ya con eso es suficiente. Va a esperar que va a un ángel para que usted diga, dice la palabra, dice la Biblia. Entonces, es así. Vamos a ver Diana para que no nos coja. Segunda de Timoteo 4. 4 del 14 al 15. Con esa terminamos. Ok. Dice, Alejandro Calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ves? Ahí está todo. Sí, con una alerta. Una alerta. Es un hombre que no ha causado muchos problemas y le está haciendo daño al Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Le está haciendo daño a la palabra, a lo que nosotros estamos predicando. Eso es lo mismo que lo que estaba diciendo Ramón, lo que dijimos del principio. No juzgar. Porque él dice, yo no, que Dios te pague conforme. O sea, no soy yo que te voy a pagar ni te voy a juzgar. Pero hay que denunciarte. Que Dios se encargue de ti. Allá tú. Y que Dios tenga misericordia de ti. Eso es lo que quiere decir el sanguíneo. Alejandro Calderero y cualquiera que sea sanguíneo. Que hoy tenemos que dejar eso. Yo voy a leer, para que terminemos, ya quedan dos cositas. Pero yo la voy a leer. Que tiene que ver junto con todo lo que hemos dicho. Dice que hay un carácter que se llama apasionado. La vida del apasionado está hecha de sacrificio. Toma muy en serio lo que hace. Y lo que le gusta. Es el apasionado. Toma muy en serio la familia. O sea, es muy familiar el apasionado. Todo es su familia. La religión, la patria, es amante de la sociedad, es inteligente, se compadece de la debilidad de los demás. Es ambicioso, dominador y le gusta mandar. Oye como es el apasionado, le gusta mandar. Su momento más negativo. Es fanático con lo que le coge. Es mandón. Es agresivo. Es muy reservado o serio. Esas son cualidades que tiene. Su positiva dice, tiene mucha capacidad para trabajar. Se concentra en lo que hace. Es responsable. Es perfeccionista. Le gusta la mínima cosa, es muy perfeccionista. Muy detallista. Es puntual en cuanto al tiempo. A las 5 o a las 5. Y es de conducta honorable. Es muy serio. Ese es la persona de carácter. De este carácter. Hay otra que se llama, el carácter, ya dijimos el apasionado. El carácter amorfo. Amorfo la palabra es deforme. Una cosa rara. Deformada. Oye como dice. Es perezoso. No siente el deseo de trabajar. Es un vago. Hay cristianos así. Se deja arratar por el medio ambiente que los rodea. Como dijo Diana, es de doble ánimo. Poco le gusta asearse físicamente. Siempre anda sucio. Se contenta con poco. No tiene aspiraciones. Hay algo especial en esta persona. No sufre de enfermedad mental. Ni de nerviosismo. Lo cual es una gran ventaja sobre lo demás. En estos tiempos. Oye como es. Como va a ser el enfermizo si es vago. Vive duermiando. O sea no se enferma. El vago no se enferma. Dice es objetivo y observador. El vago observa mucho. Le gusta mucho los deportes. Es dormilón. Es lento para razonar. Torpe. Desordenado. Es egoísta. Vive del momento presente y no piensa en el futuro. Es él. Diana, Proverbios 6.6. Vamos a ver si se parece a él. Ese hombre es amorfo. Vago. Lento. Comelón. No se enferma. Es observador. Le gusta mucho jugar. Eso sí. Le gusta el deporte. Y se ve a la hormiga. O perezoso. Mira su camino. Y se sabio. ¿Qué quiere decir eso? 6.6. 6.6. Mira a la hormiga. O perezoso. Mira su camino. Y se sabio. ¿Se parece ahí a la amorfo? Sí. Le está diciendo perezoso. Ajá. Pero la hormiga trabaja. Sí. Pero él le dice. Mira a la hormiga. O perezoso. O sea. Le está diciendo que como él es. Que observe. ¿Qué es lo que hace la hormiga? Porque él es observador. Sí. Dice la cual. No teniendo capitán. Ni gobernador. Ni señor. Prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la ciega. Su mantenimiento. O sea. Le está explicando dos cosas. Sí. Como él es. No es verdad que alguien le diga que haga algo. Lo hacen por. ¿Verdad? Porque tienen organización. Las hormigas son al revés. Él le puso un ejemplo. Las hormigas son tan pequeñitas. Y él es tan grande. Y tan vago. Que él lo hace mirar. Observar. Que la hormiga. No teniendo capitán. No siendo persona. Lo hace mejor que él. Y así también. Hay cristianos. Que. Hay que compararlo con estas hormiguitas. El último. El carácter flemático. Dice. Es frío. El flemático es frío. Tiene mucha calma. Es sencillo. Dice. No descansar. Hasta alcanzar lo que él quiere. O sea. Es perseverante. Actúa siempre. En silencio. Flema. Pero temático. Es que es muy metodológico. Con lo que hace. O sea. Temático. Temático. O sea. Se mantiene. En el mismo tema. En el mismo tema. Dice que actúa siempre en silencio. Es autónomo. No depende de nadie. Es puntual. Es ordenado y limpio. Dice. No es apegado al dinero. Ni a los atractivos del mundo. Es adaptable a cualquier ambiente. No riñe con nadie. Ama la lectura. Y es aplicado al estudio. Es reservado. No le gusta la vida en grupo. No cree en la religión. Dice. No ve a Dios como la solución de todo. Y de la vida. Es el típico cristiano seco. Dice. Para estar en el evangelio. Necesita personas. A su lado. Muy espiritual. Que lo tenga ayudando siempre. O sea. Ese es el flemático. Para él ser cristiano. Tiene que tener. Varón. Vamos a orar. Varón. Vamos a llorar. Varón. Vamos a hacer esto. Como una carretilla. El famoso cristiano carretilla. Ese es el flemático. Entonces. Yo creo que. O el carrito que hay que empujarlo. Creo que. En esta noche. Hemos terminado. De todo lo que hemos hablado. De carácter. Temperamento. Y creo que. Los que estamos aquí. Hemos aprendido un poquito. Y estamos cambiando. Pero. Que no sea poquito a poquito. Si hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo. Si Cristo viene. Nos podemos quedar. Dijimos. Por un temperamento. O por no controlar. Un carácter. Diana me dice. Si. Si. Así mismo es. Vamos todos. Vamos a montarnos. A ver que hacemos con esto. Igual usted. Si no lo puede controlar. Muérdase la lengua. Y si hay algo que usted. Cogió por ahí. Del otro mundo. O usted lo trae arratado. Porque mi mami también. Es peliona. Yo soy peliona. Esto no es por herencia. Tenemos que cambiar. Así que. Saludamos a todos los hermanos. Que han estado con nosotros. Yo sé que el video. Le va a gustar. Y. Para adelante y para el cielo. Cristo viene pronto. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Aunque se vean fuertes los videos. Que a veces hablamos un poquito fuerte. Como dijo nuestro hermano Ramón. Hay que denunciar el pecado. Con la palabra. Hay que denunciarlo. Tiene que salir el pecado. De la iglesia. De la santidad. Sin la cual nadie va a ver a Dios. Y va a venir en cualquier momento. Todo lo que está moviendo. Es porque Él va a descender. Y la gente no cree. Y usted verá lo que va a pasar. Vamos a Diana. Que nos despida. Usted verá lo que va a pasar. Con tantos incrédulos. Que si nos. Si seguimos siendo incrédulos. Vamos derechitos para el mismo infierno. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a. Como me gustó lo que dijo Leira. No podemos agarrar lo que es el diablo. Y agarrar lo que es la cosa buena del Señor. Hay que. Soltar una cosa. Para que entonces. La otra cosa fluya en nosotros. Y hay que soltar el temperamento. Que es el del diablo. Y moldear el carácter. Dejar que Dios molde nuestro carácter. Así que bueno. Ya nos vamos para la casita. Espero que todo el mundo se haya gozado. No se olviden dejar su comentario. Al final de. De este video. Dejen su comentario. Si quieren una oración. Lo ponemos lo martes. En los cultos de oración. Cualquier cosa. Oramos por ustedes. Si quiere hablar con el pastor. Puede. Sentirse libre para hacerlo. Dejen su comentario. En Facebook. Puedes mandarle un mensaje privado al pastor. Y a cualquiera de nosotros que estamos ahí. También en la página. Siéntase libre. Porque estamos nosotros para servirle a ustedes. Gloria al Señor. Y también le pueden mandar un email al pastor. Que él tiene un email. Que es Rafael Solano. 22. Arroba. Hotmail.com Ahí puede contactarlo. Ahí pueden hablar en privado. Cualquier cosa. Gloria a Dios. Pero. Bueno. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y gracias a Él. Estamos reunidos. Nuevamente en su casa. Y estoy como siempre agradecida al Señor. Por mantenerme aquí. Siempre ahí. Enseñándome. Moldeándome. Y espero. Usted sabe. Seguir madurando en el Señor. Gloria a Dios. Pero bueno. Vamos a orar y a despedirlo. No de su presencia jamás. Sino. De este culto. De este estudio. Gloria a Dios. Padre. Te alabamos Señor. Te glorificamos a ti Señor. Entendemos que tú eres el grande Padre. El todopoderoso Señor. Entendemos que tú eres el que da y el que quita Padre. Porque. Nada. Nada. Que somos nada sin ti Señor. Sabemos y entendemos también que somos nada sin ti Señor. Que tú eres el que nos da la vida Padre. Tú eres el que nos da todo lo que nos mantiene en pie. Y el Señor. Y quita también el pecado Padre. Tú eres el que quita ese temperamento en nosotros Señor. Y te damos la gracia por eso Padre. Gracias Señor por ser tan buenos con nosotros. Gracias Jesucristo por estar con nosotros. Intercediendo arriba allá en el cielo con nosotros. Y caminando en este camino que es difícil mi Dios. Pero tú estás ahí con nosotros. Levantándonos, empujándonos, ayudándonos. Empujando que sigamos para adelante. Espíritu Santo te quiero dar la gracia a ti también. Porque a través de ti yo he podido cambiar muchas cosas. Gracias Espíritu Santo por morar en mí. Por morar en todos mis hermanos. Gracias Espíritu Santo por impulsarnos. Y ayudarnos a reconocer que estamos mal también. Mi Dios te doy la gloria y la honra a ti como siempre Señor. Porque he entendido que nada se puede hacer si no es sin ti Padre. Que nada se puede hacer si no es tu voluntad Señor. Y te quiero dar la gracia también Padre. Por los hermanos que están con nosotros mirando este video Señor. Por los hermanos que están con nosotros.